Adelante Marcos. Bueno, esta mesa académica se titula La resignificación de la tecnología y las aportaciones de la innovación educativa. Esta mesa está moderada por la maestra Cintia Reyes Jiménez, quien va a presentar a nuestros participantes. Maestra Cintia Reyes, el micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a la segunda mesa. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda mesa del coloquio, el modelo educativo del colegio ante los nuevos retos. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Frida Díaz Barrí Garceo, que ya nos acompaña. Al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, que también ya está con nosotros. A la doctora Alma Xochitl Herrera Márquez, que también ya nos acompaña. A la doctora Mariana Sánchez Aldaña, que también ya está presente. Y a la doctora María Elsa Guerrero Salinas. Muy buenas tardes a los ponentes. La mesa dos titulada Continuidad Académica, la resignificación de la tecnología y los aportes de la innovación educativa. Mi nombre es Cintia Reyes Jiménez y seré la moderadora de esta mesa. Les recordamos a los participantes que podrán hacer preguntas y comentarios a través del chat y al final de las intervenciones de los ponentes daremos lectura a sus comentarios e iniciaremos una ronda de preguntas y respuestas. Bien, iniciaremos con la doctora Frida Díaz Barríga Arceo y mencionaré parte de su trayectoria. Es doctora en pedagogía y profesora titular de la Facultad de Psicología de la Unión Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Coordina el grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TIC. Por invitación de la Organización de los Estados Iberoamericanos, se integró en el 2007 al equipo de expertos iberoamericanos en educación y TIC. Ha recibido la medalla Gavino Barreda en 1979 y Sor Juana Inés de la Cruz en el 2005 por la UNAM. El premio mexicano de psicología en el 2009, la medalla Anáhuac en educación en el 2011, el doctorado honoris causa en ciencias de la educación en el 2016, el premio iberoamericano en excelencia e investigación educativa en el 2019 por la Universidad España-México. Sus áreas de investigación y docencia comprenden desarrollo y evaluación del currículum, diseño educativo, evaluación y formación docente, socioconstructivismo y TIC en educación. Entre los libros que ha publicado como autora, coautora o editora se encuentran Estrategia Docente para un Aprendizaje Significativo del 2002, reeditado en el 2010, la enseñanza situada en el 2006, Aprender a Aprender del 2010, portafolio electrónico, portafolios electrónicos, diseño, tecnopedagógico y experiencia educativa del 2012, entre muchas otras publicaciones. Nos complace contar con usted en este coloquio. Bienvenida, doctora. Le escuchamos. Pues muchísimas gracias, Cintia, y muy buenas tardes a todos. Un gusto y un honor que me hayan invitado a esta mesa. De entrada me siento muy contenta de ver a personas tan queridas, a Enrique, a Isabel, a Almazóchil, porque bueno, pues en todos estos meses en reclusión difícilmente nos encontramos con las personas queridas. Bueno, pues muchas gracias. Yo además ya les he subido la presentación porque la quiero dejar por cierta de interés para algunos colegas que nos estén acompañando en esta sesión. Y bueno, pues tú me dices cuánto tiempo tengo, Cintia, porque yo tengo muy mala noción del tiempo y creo que me podría pasar más de lo debido. ¿Me vas, por favor, monitoreando? A los dos minutos, perdón, a los dos minutos le mando un mensajito. ¿Cuánto tiempo tenemos? Veinte minutos. Gracias. Bueno, yo quisiera decir que pues cuando vi el nombre de la mesa, lo primero que pensé fue, pues en realidad no tenemos que dar una continuidad. Para mí la situación es que más que hablar de continuidad o que hablar de tránsito, de lo presencial a lo virtual, tenemos que hablar de la necesidad de una innovación y en un sentido más bien disruptivo, no acumulativo, no de seguir haciendo lo mismo, no de pensar que queremos regresar a eso que hoy en día se llama la antigua normalidad. Me parece que para tomar una decisión de un cambio de fondo que necesitamos en el colegio, me parece también por varias cosas que les voy a comentar, pero en nuestra universidad y probablemente en la educación a nivel mundial, pues tenemos que tomar primero una mirada más amplia y más sistémica, ¿verdad? No solo es el modelo educativo, no solo es el currículum, no solo son los programas, sino lo que tenemos que ver es qué se avizora la educación en estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos que entender que la afectación a los jóvenes que han tenido que salir de sus escuelas, pues es mayúscula. Más de 1.370 millones de alumnos en el ORBE, según lo que calcula la UNESCO. En nuestro país, 37, más de 37 y medio millones de estudiantes mexicanos de todos los niveles educativos. La realidad de que el 43% de los hogares en nuestro país carece de algún tipo de conexión a internet y que ya sabemos que eso implica una gran brecha digital, una enorme carencia de justicia social, porque las personas que caen en desventaja, pues son las que están en ámbitos o donde no llega la tecnología, donde no se tiene la capacidad económica para pagar los servicios de red o para adquirir el equipo. Y entonces las áreas rurales, las zonas marginadas, las personas de estrato socioeconómico bajo o algunas poblaciones que tradicionalmente van a estar excluidas de los beneficios de la tecnología, pues son los que más van a resentir esta carencia de acceso, esta imposibilidad de un tránsito de lo presencial a lo virtual. Y bueno, dadas varias investigaciones que hemos estado haciendo con mi grupo en estos tiempos, yo les podría decir que encontramos, indagando con los estudiantes, indagando con los profesores, tres grandes ámbitos de problemática en los colectivos, en los actores de la educación. Primero, pues asociado a estas brechas que estamos mencionando, una gran carencia de acceso a la red y al equipo en condiciones pertinentes. Qué bueno que nuestra universidad, pues ahorita empezó con las becas para dotar de conectividad a los estudiantes, o está activando el programa de PCUNAM para prestarles equipo y que se puedan conectar y dar continuidad a sus clases. Pero fíjense que no obstante, estos programas que me parecen muy importantes, de acuerdo a los datos que se ofrecieron en nuestra universidad, se calcula que 72 mil estudiantes, nada más de nuestra universidad, que representan el 20% del total de nuestra matrícula, están en peligro de abandonar sus estudios debido a la pandemia COVID, o se encuentra que ya se dieron de baja en el presente ciclo escolar. Se calculaba en ese momento ya un 10% que no había regresado a inscribirse en este semestre. Yo me pregunto cuántos son jóvenes de ese 20% que pertenecen, o de esos 72 mil que pertenecen al Colegio de Ciencias y Humanidades. Yo me temo, no tengo el dato, pero por varias cosas lo sospecho, que son más los jóvenes de bachillerato los que están en riesgo que los jóvenes de licenciatura e incluso que los de posgrado. Entonces vamos a ver que ese problema del acceso sigue siendo un problema importante. Otro que yo creo que a todos nos ha, pues no sorprendido, porque en realidad eso ya lo sabíamos, por lo menos con Enrique lo hemos platicado muchas veces, es la carencia de buenas competencias o habilidades de literacidad digital. No solo es nuestra universidad, no solo es nuestro país, al menos en el contexto de Iberoamérica, que yo he estado monitoreando varios años atrás, ya sabíamos que no teníamos ni los procesos apropiados de formación de profesores ni de estudiantes, ni las condiciones, ni las prácticas socioeducativas o los modelos pertinentes para fomentar esa literacidad digital. Y yo veo que se siguen repitiendo esas mismas rutinas de una habilitación básica, exclusivamente técnica, muy separada de las prácticas educativas en lo cotidiano. Y pues eso no nos ha permitido avanzar en esa dirección. Pero veo también otro ámbito de problemática que se ha revelado en estos momentos y que me parece que también lo tenemos que atender, que es el tema de, pues, un cambio, me parece a mí interesante, importante, de fondo, con esas cuestiones, algunas a favor, otras no tanto, en los procesos de subjetividad, estado emocional y nuevos aprendizajes que se están logrando con motivo del confinamiento. Me atrevo a decirles que, pues, estamos frente a una fuerte ruptura de lo cotidiano, claro, motivada por el COVID, pero que también nos hace ver otra realidad que ya veníamos avizorando, la existencia de una nueva ecología del aprendizaje, de nuevas condiciones para aprender y enseñar, una nueva sociedad y otras situaciones y contextos que implican que hagamos una innovación. Les insisto, no es solo, para mí no es solo pensar cómo instrumentar mejor la tecnología o cómo empezar a abrir mejores espacios para que los alumnos brinquen de lo presencial a lo virtual. Siento que los cambios tienen que ser más de fondo. Primero, tenemos que pensar en nuevos escenarios de vida e identidades que se están configurando en las personas que aprenden. Y por personas que aprendes, fíjense que pienso en los estudiantes, pero también en los profesores, también en los que han egresado, en aquellos que se forman para cuestiones laborales, en nuestros propios alumnos que no solo aprenden en la escuela, los escenarios de vida y aprendizaje se han transformado. Y hoy en día uno de los mayores retos es vincular aprendizajes formales, informales y no formales. ¿Verdad? Por eso insisto que la innovación la tenemos que ver como una innovación disruptiva, no acumulativa ni de continuidad. Eso es lo que se ha pretendido en muchos de los modelos de introducción de las tecnologías en la educación y no ha funcionado. ¿A qué me refiero? Que sobre la base de los mismos proyectos curriculares, las mismas estructuras de gestión de los procesos educativos, los mismos modelos docentes, la mayoría de ellos muy expositivos, muy pensados en programas cargados de contenidos fácticos, se ha querido introducir la tecnología. Entonces, simplemente acumulando o dando continuidad a lo mismo. Por eso pienso que la palabra continuidad no me parece a mí la más afortunada. ¿Verdad? Tenemos que hacer esta disrupción que desde el punto de vista de la UNESCO implica un proceso de destrucción creativa. Aunque pueda sonar contradictorio, es eso. Hay que hacer una destrucción creativa para plantear de verdad nuevas formas de pensar y de trabajar. Entonces, considero que tenemos que revisar, claro, los modelos educativos, los proyectos curriculares, los programas, pero también tenemos que revisarlos y pensar en su cambio de cara a cómo concebimos la docencia y nuestras prácticas educativas. Sean prácticas educativas en lo cotidiano, en lo presencial, o sean ahora en esos escenarios mediados por las tecnologías. Me parece que tenemos que entender cuáles son esos contextos situados y cómo trabajar con ellos. Y bueno, les reitero los ámbitos de problemática que al menos en varios estudios que hemos estado haciendo en estos meses, con profesores de Oaxaca, con profesores de Aguascalientes, con estudiantes de educación preescolar, de educación primaria, con sus profesores, con algunas de las mamás que ahora son las encargadas de la escuela en casa, con algunos estudiantes universitarios y de bachillerato, pues nos hemos dado cuenta que tendríamos que pensar en estos procesos de un cambio más profundo. En el caso concreto del colegio, bueno, ustedes saben que yo soy egresada del colegio, amo mi colegio, me siento muy orgullosa, ha sido mi mejor experiencia educativa y siempre lo diré, y por eso siempre me acerco y regreso al colegio. Quisiera mencionar como antecedente dos estudios recientes en los que he participado que me han hecho pensar o corroborar esto que les estoy diciendo, ¿verdad? No, es el momento del COVID, pero son los antecedentes a la situación que estamos viviendo en el COVID, ¿verdad? Yo me quisiera referir a un estudio que realicé con mi grupo de investigación donde la doctora Alejandra Gasca, que es colega de mi grupo de Guidez, que es una persona sensacional, nos apoyó con otro grupo de profesores del CCH Oriente a realizar parte de esta investigación que se llamaba Aprender con Sentido. En esta investigación lo que se quería ver, pues, era cuáles eran buenas prácticas de aprendizaje y enseñanza y por qué es que muchos alumnos, pues, se quejan ahora de esa pérdida de sentido. No me gusta lo que aprendo, no me motiva la escuela, estoy inconforme con la enseñanza, con mis profesores, me motivan muchas cosas, muchos aprendizajes, pero son fuera de la institución escolar. Y una de las prácticas que se instrumentaron para ese motivo en la materia de Telerit, les insisto, esto fue en el 2017, pues, fue trabajar con los alumnos la metodología del Digital Storytelling, que es los relatos digitales personales, y los alumnos se organizaban en equipos, vinculado, claro, al curso, a la asignatura, con los profesores, etcétera, y elaboraban relatos digitales en los que nos estaban hablando qué era vivir el CCH, qué representaba para ellos vivir el CCH, y ellos elegían los tópicos. Esa era la parte más libre del proyecto. Ustedes digan sobre qué aspecto de su vivencia en el colegio nos quieren hablar. Vamos a construir el guión, vamos a hacer las narrativas, tomar fotografías, hacer video, ensamblar, dialogar, hacer plenarias, para discutir. Simplemente vean las cosas que a ellos les inquietaban. Eso a mí me permite ahora corroborar, pues, esos cambios. El tiempo ha pasado y yo me doy cuenta que no podemos seguir en el mismo, en la misma dinámica de cuando yo estudié el plan de estudios del Colegio de Ciencias de Humanidades. Bueno, ¿qué tópicos eligieron los chicos? Claro, muchos hablaron de su orgullo y de su compromiso con los principios y con los valores del colegio. Me dio mucho gusto que los alumnos defienden mucho ser estudiantes de la UNAM y estudiantes del colegio, aunque muchos de ellos hablaban de la estigmatización que se sigue haciendo de los estudiantes cesacheros. Eso creo que es algo importante. Muchísimos de ellos hablaban y hacían una crítica de fondo a las formas de enseñanza que privan en el colegio. Para muchos de ellos la enseñanza se ha hecho tradicional, ¿verdad? Y muchos de ellos también hablaban del reto de la autonomía. Me piden que estudie por mí mismo, me piden que haga mis tareas yo solo, me piden que investigue, pero no necesariamente sé qué hacer y cómo hacerlo. Y por ensayo y error, pues, poco a poco lo voy. Lo voy descubriendo, lo estoy aprendiendo. En otros videos nos hablaban de los maestros del colegio, haciendo muchas veces contraste en sus formas de enseñanza, de evaluación, en su compromiso, en su mirada hacia lo que es la relación pedagógica. Y lo que les puedo decir es que ese tema se caracterizaba por una gran diversidad. Al equipo de investigación nos hizo pensar si existe o sigue existiendo el sello del maestro CCH o nos encontramos con la gran diversidad que hay en cualquier escuela de bachillerato del perfil de los profesores que imparten un plan de estudios y que algunos sí conocen el modelo y están muy comprometidos y otros, pues, no estamos tan seguros. Se habló mucho de los pares, de los intereses de los jóvenes, de la amistad, de la colaboración, pero fíjense que también hubo muchos señalamientos acerca del acoso y la exclusión. Que ese es un problema mayúsculo que me parece que está creciendo en nuestras escuelas universitarias, particularmente en el bachillerato y que tenemos que atenderlo. Se habló mucho de situaciones socioemocionales. Ese es un tema que creo que tiene que ser importante para pensar en innovaciones o para pensar en escenarios en la virtualidad. Un problema mayúsculo, pues, las actuaciones de los porros y la venta de drogas en los planteles. Ese fue un tema recurrente y fíjense que uno de los mejores videos que elaboraron los estudiantes. Tanto que, bueno, estos videos entraron a un reconocimiento con la Fundación SM y ese fue uno de los videos que por su profundidad, su elaboración, el estilo del video mismo, recibió un reconocimiento. La inseguridad en el plantel y en los alrededores, que es algo que preocupa mucho a los estudiantes y que eso no podemos cerrar los ojos y no podemos decir, solo pienso en el modelo, en la academia y en la enseñanza, si no me doy cuenta todas esas situaciones de vida que enfrentan hoy en día los jóvenes. Se habló mucho de las instalaciones, de los servicios sanitarios, en ese plantel en particular, los grandes problemas que tienen con el suministro de agua, ¿verdad? Pero también resultó para el tema que hoy nos convoca en esta mesa, pues, la existencia de una gran brecha en el tema de las tecnologías y la innovación en las aulas. Se valoraba mucho, claro, los laboratorios que hay, las aulas que tienen, Telmex, otros espacios que tienen donde pueden trabajar con tecnología, pero la tecnología no es una realidad en la educación de los estudiantes en lo cotidiano, ¿verdad? Y las instalaciones de las aulas, pues, también son las instalaciones que tenemos desde la fundación del colegio y no hay otro tipo de innovación en los escenarios como tal en cuanto a infraestructura. Otro trabajo que quisiera mencionar, pues, es una tesis que yo dirigí en el ciclo 2019-1 de un estudiante mío que se llama Aurelio Eduardo Mejía. La tesis no se ha podido presentar precisamente por el tema del COVID y porque este pobre joven ha estado un año haciendo la tramitología y la tramitología no avanza, ¿verdad? Que ese es otro punto del cual se quejan mucho los alumnos y que yo creo que ahorita si les preguntáramos no me quiero ni imaginar. Este es un estudio cualitativo con profesores de estudiantes, se hizo en el ciclo que les menciono, que fue además ese ciclo donde desafortunadamente se dieron las agresiones a nuestros jóvenes de bachillerato y precisamente en el plantel donde Uriel estaba haciendo su tesis, el plantel de Azcapotzal, ¿verdad? Se hizo en torno a una de las asignaturas que nos interesaba mucho, la enseñanza de la psicología en el colegio. Si yo me remonto a mis tiempos, ya parezco viejita, ¿verdad? Pero así es, esa asignatura para mí fue preciosa y creo que fue un factor que detonó corroborar la elección vocacional que yo tenía, estudiar psicología. Pero fíjense que desafortunadamente en este estudio no encontramos ni ese entusiasmo ni ese gusto por la psicología. De hecho, dos de los jóvenes que habían dicho que querían estudiar la carrera, pues por todo lo que pasó en ese semestre y por la experiencia en la materia, más bien decidieron que no, pensaban que no era una buena elección. Pero lo que les quiero comentar en términos de lo que nos preocupa, porque uno de los temas era, bueno, cómo viven los alumnos, el modelo del colegio, lo conocen, lo conocen a fondo, lo viven en lo cotidiano, qué tanto se están formando y están convencidos de que en cada asignatura se están viviendo los pilares de Delors y la filosofía del Colegio de Ciencias, de Humanidades, y se les enseña los lenguajes y se están formando para la ciencia, pues encontramos varias cosas. Primero, no hay una mirada unificada, no hay un discurso promedio. Había muchos sentidos opuestos y vivencias, pues, contrapunteadas tanto de los jóvenes como la expresión de las profesoras, porque fueron profesoras las que nos permitieron estar cerca de ellas. Sí se conocen los principios del colegio, se tiene una mirada del modelo educativo, pero vienen que muy general, tan general que no se alcanza a entender su apropiación como para decir que todos los jóvenes van a salir con la impronta o con el sello del colegio, ¿verdad? Muchos alumnos nos empezaron a reportar prácticas educativas más bien tradicionales, muy expositivas. Por eso yo reitero, pasar lo presencial que se vive en lo cotidiano a lo virtual, pues yo creo que primero regresemos desde lo que se está haciendo en lo presencial, porque no necesariamente es lo más favorable ni lo más innovador. Muchos se quejaban de que les faltaban ejemplos que les clarificaran los conceptos, que no le veían ningún vínculo a los contenidos de la asignatura con las carreras que ellos querían elegir, que no sabían si se hacían médicos, dentistas o alguna otra profesión de la salud, para qué les iba a servir el contenido del campo de la psicología, que no encontraban ningún vínculo. En pocas palabras, y para algunos más bien parecía que se reforzaban esas miradas estereotipadas que se tiene del psicólogo de Diván, donde nunca logras diferenciar al psicólogo, del psiquiatra, del neurólogo, del terapeuta, etcétera, ¿verdad? La visión era muy limitada respecto a lo que hoy en día es la ciencia. Creo que tenemos que dar una apertura mucho mayor de cómo se ha transformado el conocimiento científico. En estos cursos, pues miren, no sé cómo esté la materia, pero predominaba solo un paradigma psicológico que yo creo que no refleja lo que es la psicología y mucho menos la psicología contemporánea. De nuevo, lo que ya habíamos encontrado con los chicos del otro plantel de Oriente, pues la tecnología es para las tareas, para las tareas que me dejan de buscar algo de información y compartirla en los escenarios, en las clases, y eventualmente, pues los profesores pueden conseguir, porque ellos son los que consiguen, la posibilidad de tener algún acceso, llevar algún video, pero esa no es la realidad de la asignatura y tampoco es la posibilidad de un empleo ni profuso, ni innovador, de las tecnologías, ni en la enseñanza, ni en la evaluación. Muchas quejas en la evaluación. Bueno, yo creo que siempre el alumno nos vamos a quejar de la evaluación, ¿perdad? ¿Para qué les digo que no? Igual a los maestros cuando no se evalúan. Se quejan mucho de la evaluación y la consideran igual muy tradicional, muy centrada en cuestiones, pues mucho muy convencionales. Estos semestres fueron, pues, desafortunadamente con mucha discontinuidad, porque hubo muchos paros en la escuela, se tuvo que comprimir el programa, pero eso también nos permitió explorar con los chicos la mirada que ellos daban a la problemática política y a los paros en el colegio. Nos encontramos que más allá de ver la situación de la violencia interna en la escuela y de sentirse indefensos y amenazados en su seguridad y de pensar que los grupos porriles controlaban el plantel, una mirada de esa situación con esa perspectiva que uno tiene del alumno del colegio más política, más sistémica, más desde la dinámica social del país, de la región, pues, miren, la verdad, me temo que salvo algunos pocos estudiantes metidos en los movimientos y que están haciendo actividad, no sucede. Sí, ya vamos terminando. Exactamente. Entonces, pues, yo pienso que esas situaciones son situaciones que tenemos que pensar para replantear lo que queremos en los escenarios virtuales. Sí, ya voy cerrando. Perdón. Me parece que no estamos tan claros, que no es solo el tema de la tecnología para instaurar un ambiente virtual, que tenemos que entender cómo la tecnología, claro, es una pieza de rompecabezas indispensable, pero que hay otras cuestiones que tenemos que trabajar. Algunas ya las he estado mencionando, algunas otras, simplemente, tal vez me gustaría resaltar la importancia de ampliar la mirada de lenguajes, formatos de representación y construcción de conocimiento en el modelo mismo del colegio. Fortalecer todo lo que serían aquellos saberes del aprender a ser, del aprender a convivir, del aprender a estar, y una mirada muy renovada del saber y del saber hacer. Me parece que eso sería muy importante y probablemente lo último con lo que yo cerraría pues es reconocer que en la virtualidad, me parece que también en la presencialidad, hoy en día no podemos dejar de lado estos cuatro aspectos. Tiene que haber una presencia docente y social, ¿verdad? En esos escenarios educativos. Tenemos que tender a trabajar desde la mirada de diversidad e inclusión. Lo que encontré yo en estos dos trabajos es que no hay miradas de diversidad ni de inclusión y eso me parece pues terrible, ¿verdad? En un modelo educativo como el del colegio. Hay que entender que como agentes educativos nuestros escenarios, nuestros materiales, nuestros programas, nuestra estructura curricular, nuestras prácticas docentes, nuestra relación pedagógica, tienen que encaminarse con claridad a definir qué queremos promover no solo en el plano de la comisión, sí en el de la comisión y a nivel de aprendizajes más complejos, no solo adquisición de información, ¿verdad? Tenemos que trabajar hoy en día necesariamente los aspectos socioemocionales, los aspectos sociales y colaborativos y por supuesto tenemos que pensar en todas aquellas ayudas o dispositivos pedagógicos que en esos escenarios sean presenciales, híbridos o digitales podemos encontrar para lograr aprendizajes pues de verdad de calidad y que realmente fomenten la formación de los alumnos. Creo que hay muchas otras cosas que tendríamos además que entender en este momento de pandemia a mí me parece que tenemos que evitar pues el fracaso, el abandono, el rezago, me parece un problema muy importante, ya lo hemos visto en datos, en datos que presenta nuestra propia universidad, tenemos que entender que la mitad de nuestra población, o sea, las mujeres son las que se están viendo más afectadas en su escolaridad y en su seguridad y que ya tanto la UNESCO como la OMS, la instancia que ustedes quieran, nuestras propias instancias universitarias que tratan en los temas de género, pues han planteado varios focos rojos que tenemos que atender y que tienen que ser en este momento de contingencia, pero también los tenemos que pensar para los momentos que siguen. Tenemos que pensar en una educación más inclusiva que sea para todos, porque ahorita pareciera ser que todos los jóvenes con alguna discapacidad o alguna condición que los vulnera no están siendo tomados en cuenta en las posibilidades de impulsionar en la educación híbrida o en la virtualidad, mientras que a nivel, pues no sé, eso lo sabe mucho más Enrique que yo, a nivel de, pues mundial, llámenle ustedes así, el desarrollo de aplicaciones para la inclusión son increíbles. Sí, 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 estoy cerrando, perdón. Muchas gracias. Entonces, pues, siento que esos son retos que tenemos presentes y que me parece que deberían ser ese marco que acompañe una mirada más sistémica y más de fondo para replantear esa impulsión y ese uso de tecnologías. Muchas gracias. Les dejo la presentación y si a alguien le interesa, bueno, coloqué en la presentación misma algunos de los links donde podrán ustedes escuchar las voces de los jóvenes y lo que nos dicen de su vivir cotidiano en las instalaciones del CCH. Gracias. Muchas gracias, doctora Freida. Gracias por compartir los resultados de sus investigaciones y que nos acercan un poco más al contexto en el que estamos viviendo. Es interesante su aportación en cuanto a las nuevas ecologías del aprendizaje y que a pesar de que se han visto como una continuidad, las tenemos que pensar más como una innovación disruptiva. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez. Me permito leer parte de su semblanza. El doctor es doctor por la Universidad de Montreal, postdoctorado en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Londres, Inglaterra, investigador titular C en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Se destacan sus trabajos de investigación en el área de modelos educativos regulares y en línea, orientadas específicamente en el diseño de desarrollo de modelos tecnológicos para la formación de un pensamiento científico en los estudiantes de todos los niveles educativos y la formación científica de los académicos. Su campo de acción en general ha sido la inteligencia artificial en educación, el diseño de entornos virtuales de aprendizaje y particularmente la robótica pedagógica. En este sentido, los modelos que ha desarrollado a partir de la investigación y su práctica docente adquieren gran relevancia en la actualidad en nuestro país ante la necesidad de una formación científica en México y ante la alarmante cifra de baja matriculación en las áreas de ciencias en la UNAM. Actualmente se desempeña como director de proyectos de transformación digital para la educación de la coordinación de universidad abierta, innovación educativa y educación a distancia en la UNAM. Bienvenido, doctor Enrique. Lo escuchamos. Bien, muchas gracias. Antes que todo quiero decirles que me siento muy orgulloso de compartir esta mesa esta tarde con la doctora Frida Díaz, con la doctora Almerrera, con la doctora Mariana Sánchez, con la doctora Guerrero, Elsa Guerrero y con la maestra Isabel Díaz del Castillo y con Cintia y con todos los que nos acompañan porque para mí es muy importante como lo dijo la doctora Frida Díaz Barriga el CCH porque también yo fui un egresado del CCH y bueno, el CCH es muy importante en nuestras vidas, en nuestra comunidad universitaria y sobre todo en esta ocasión que nos que nos convocan a hablar sobre la resignificación de la tecnología y las aportaciones de la innovación educativa un poquito viendo lo del modelo del CCH y yo quisiera pues compartir con ustedes pues esta esta plática sobre todo respondiendo un poco a las preguntas que nos hicieron sobre la posibilidad de reflexionar con relación a las acciones que enfrenta el Colegio de Ciencias y Humanidades frente a nuevos desafíos que nos que conlleva esta pandemia que estamos todos viviendo y por otro lado identificar cuáles serían las tareas y los retos para transitar de la enseñanza regular presencial a la enseñanza en línea y combinada y por otro lado a mí me gustaría un poco ahondar sobre algunas iniciativas y experiencias acerca de cómo se podría mejorar eventualmente las prácticas educativas que fortalezca nuestro modelo educativo en el contexto de la pandemia y la pospandemia y bien con relación a la uno yo diría pues veamos la situación la situación es crítica y todos tenemos la impresión de que de que están pasando como que no pasan cosas pero al mismo tiempo están pasando muchas cosas y nos damos cuenta de que esta pandemia ha agravado las disparidades educativas de una manera exponencial enorme nos damos cuenta de que existe un gran número de jóvenes y sobre todo alumnos vulnerables jóvenes alumnos que viven en poblaciones muy alejadas marginales o zonas indígenas o rurales y que ahora hoy por hoy no pueden regresar a la escuela por otro lado nos damos cuenta de que el tiempo de aprendizaje que estamos perdiendo y que no solo es privativo de esta generación de jóvenes estudiantes actualmente puede repercutir en que perdamos décadas de progreso que hemos estado avanzando un poco y sobre todo en la pérdida del acceso para las niñas y para las mejores jóvenes y sobre todo de su posibilidad de seguir inscritas o perseverando en el sistema educativo y por otro lado nos damos cuenta de que existe una gran cantidad de jóvenes y de niños que podrían abandonar la escuela o privarse de esta posibilidad durante este ciclo y sobre los ciclos escolares que vienen porque evidentemente que esta pandemia va a seguir prolongándose de manera pues yo no sé ojalá que sea corta pero 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 si ya llevamos un largo trecho recorrido y yo creo que que vamos a seguir por otro momento importante todavía con relación a la posibilidad de construir sistemas educativos en la pregunta dos construir sistemas educativos resilientes que nos permitan justamente desarrollar de manera equitativa y sobre todo sostenible la promoción de la equidad y de la inclusión aquí lo interesante sería que fortaleciéramos las capacidades de gestión de los riesgos en todos los niveles del sistema y que pudiéramos eventualmente proporcionar un liderazgo y una coordinación para mejorar los mecanismos de consulta de comunicación aquí tenemos que hacer cambios fundamentales y sustanciales y esto quiere decir cambios en el trabajo cambios en la escuela y sobre todo tenemos que enseñar y aprender enseñando y aprendiendo sería el camino que tendríamos que seguir tendríamos eventualmente que nivelar a los estudiantes y sobre todo tratar de evitar la deserción entre los grupos marginados aquí el desarrollo de habilidades para integrar de manera profesional a los profesores para prepararlos de una mejor manera en mejores condiciones y para redefinir el derecho a la educación incluyendo aquí el derecho a la conectividad yo quiero hacer énfasis en este derecho a la conectividad porque yo creo que así como se ha luchado por el derecho a la educación el derecho a la conectividad esta pandemia nos ha traído de manera fundamental diciendo aquí el derecho a la conectividad es importantísimo si no podemos tener una conectividad de calidad no vamos a poder seguir trabajando y teniendo esas opciones de llegar a un mayor número de mexicanos o de tener la opción de ofrecer una educación de calidad en las condiciones en las que estamos viviendo por otro lado también tendríamos que fortalecer la articulación y la fluidez entre los distintos niveles y tipos de educación y de formación aquí es muy importante cómo podemos articular pero sobre todo ver los pasos de los distintos niveles y los distintos tipos de los sistemas de formación en los que estamos trabajando yo creo que es importante que nos demos cuenta de ello aquí existen evidentemente que una gran variedad de herramientas para enseñanza a distancia como lo estamos viendo ahora y yo quisiera poner énfasis en estas posibilidades los sistemas de educación resilientes y sobre todo el sistema de educación abierta y de educación a distancia tiene una característica fundamental que es su flexibilidad pero para lograr la flexibilidad tendríamos que asegurar que haya y que exista una fuerte articulación entre los diferentes tipos de niveles de educación y también tener la capacidad de poder implantar o implementar otros tipos otros modelos de aprendizaje vamos a ver que no son exclusivos aquí pudiéramos pensar en el aprendizaje combinado aprendizaje combinado que pudiera eventualmente ofrecer a los estudiantes vías diferentes de aprendizaje vías flexibles y cuasi individualizadas o personalizadas para poder combinar una variedad de enfoques y utilizar recursos y actividades educativas alternativas para fortalecer los vínculos entre las estructuras formales y las no formales incluyendo evidentemente el reconocimiento la validación y la acreditación que tanta falta nos hace yo creo que aquí hay que tenemos una una gran posibilidad para mejorar este tipo de sistemas aquí tendremos que también tener énfasis poner mucho énfasis en las posibilidades de desarrollar las habilidades y conocimientos adquiridos bajo diferentes tipos de enseñanza y estos vínculos estrechos van a permitirnos que los sistemas educativos nuestros sistemas educativos que estamos trabajando sean mucho más más inclusivos y más eficaces en el cumplimiento justamente de su misión y yo quiero hacer un énfasis particular el derecho a la conectividad yo creo que dentro de las políticas emanadas después de esta pandemia que estamos viviendo nuestros líderes educativos nuestros responsables y tomadores de decisiones tendrían eventualmente que ofrecernos este derecho a la conectividad como nos están ofreciendo el derecho a la educación creo que sin este derecho a la conectividad vamos a seguir adoleciendo de muchas cosas y sobre todo vamos a seguir perdiendo la posibilidad de tener y de llegar a un mayor número de estudiantes porque ellos van a tener que abandonar lo que han iniciado en un momento dado yo creo que aquí la enseñanza en línea en situación de emergencia algunas de las posibilidades o de las iniciativas que nosotros tendríamos en este caso estas posibilidades las tendríamos que considerar y bueno el derecho a la conectividad repito es fundamental para nivelar a los estudiantes para evitar la deserción para sobre todo los grupos marginados para que puedan realmente desarrollar sus habilidades para que puedan integrarse de manera profesional para que apoyemos a los profesores para que se preparen mejor para fortalecer la articulación y la fluidez entre todos los distintos niveles y sistemas de educación y de formación yo creo que aquí es sumamente importante ello y yo creo que como primer paso que hemos dado con esta educación con esta pandemia es el hecho de que hemos centrado la educación en plataformas y en los contenidos al mismo tiempo que hemos tratado de abarcar la preparación de los profesores o los alumnos y de prepararlos para enseñar en línea yo creo que esto lo hemos dado de un primer paso porque no teníamos de otra pero tampoco estábamos preparados para ellos yo creo que tenemos que diseñar cursos específicos para la enseñanza en línea esto es exhortar a nuestros docentes a nosotros mismos a no transponer su clase en línea porque parece bastante simple pero por supuesto que no tiene sentido nosotros tenemos que preguntarnos cómo podríamos convertir de repente la multitud de complejas interacciones yo diría cognitivas emocionales y conductuales que ofrece la enseñanza y el aprendizaje presencial en línea yo creo que es imposible que demos respuesta inmediata a ello tenemos que diseñar cursos específicamente para este nuevo medio en línea para que los estudiantes puedan continuar su formación en circunstancias como las que estamos viendo ahorita extraordinarias algunas actividades no serán posibles y otras evidentemente que se desarrollan ya y se podrán desarrollar de una manera mucho más fácil en un medio en línea por ejemplo los estudiantes a menudo piensan más en línea y son más propensos a comunicarse al tomar uno o dos semanas para planificar nuestros nuevos cursos en línea tendremos menos revisiones que hacer a lo largo del curso y yo creo que esto ya es una gran ventaja para nosotros como docentes por otro lado también tendremos que definir actividades educativas específicas y ejercicios de evaluación ojo con la evaluación ahorita voy a hablar de ello que ayudarán a los estudiantes a lograr estos resultados siempre que sea posible tendremos que diseñar actividades universales yo llamaría actividades universales aquellas que se pueden realizar en línea o fuera de línea solos o con otras personas con compañeros y esas actividades evidentemente que tendrían que demandar un ancho de banda bajo otro tipo de cosas que tenemos que considerar sería crear actividades que enteren contenidos que estén los más centrados posibles en el alumno para que sean alcanzables y tengan direcciones y plazos claramente definidos determinar lo que los alumnos van a aprender con nosotros como docentes los contenidos pero también las actividades que van a realizar con otros participantes con sus pares yo creo que al igual que lo que hacemos en la enseñanza regular tenemos que diseñar los resultados de aprendizaje y comunicarlos claramente a los estudiantes en línea para que no haya malos entendidos aquí tenemos que imaginar que nuestros cursos que estamos ofreciendo ahorita son cursos o serían eventualmente cursos pilotos nos tenemos que sentir como docentes libres de experimentar de fallar y de volver a plantear y pedirles a nuestros estudiantes comentarios o sugerencias esto porque estamos apenas iniciando una nueva forma de trabajo de manera generalizada y masificada tenemos que preparar a nuestros docentes evidentemente esta preparación tiene que ser en línea y los docentes tienen que familiarizarse eventualmente con la tecnología y fomentar la comunicación la colaboración y la interacción entre los alumnos que están trabajando a distancia en muchos sentidos eso toma mucho más tiempo y lo sabemos y es mucho más complejo pero tenemos que implementar métodos de enseñanza y de evaluación que permitan a nuestros estudiantes adquirir habilidades de facilitación de cursos en línea para que aprendan a utilizar las herramientas y sobre todo que se den cuenta de la importancia de lo que ofrecen ahora las telecomunicaciones vean ustedes existen muchas opciones de aprender a enseñar en línea y una de ellas ya lo estamos viendo es la posibilidad de trabajar enseñando en aulas virtuales para docentes y yo creo que aquí en este caso pues la la universidad ha estado ofreciendo estas opciones aquí por otro lado tenemos que preparar a nuestros propios estudiantes aquí no tenemos que pensar que ellos son los los estudiantes que conocen todo que saben todo porque son de las nuevas generaciones no los estudiantes necesitan preparación y orientación para tener éxito en su aprendizaje en línea porque la mayoría la mayoría de ellos no saben cómo hacerlo si aún no han comenzado la enseñanza en línea o incluso si ya la han comenzado tenemos que asegurarnos de proporcionarles a ellos una orientación general sobre el aprendizaje electrónico lo que implica sobre el curso particular que estamos dando y sobre todo en las funciones que ellos tienen que tener como alumnos en línea y aquí una parte importante es la administración y administración del tiempo los tiempos son importantes para nuestros estudiantes explicarles cómo navegar en el sistema de administración de aprendizaje en los famosos CLMS o LMS o sistemas de conferencias en línea cómo descargar las tareas cómo administrar archivos cómo participar en foros de discusión cómo obtener ayuda y sobre todo los estudiantes en línea y especialmente aquellos que están descubriendo las tecnologías van a necesitar un apoyo estructurado para adquirir estrategias de autorregulación de autoaprendizaje habilidades de gestión del tiempo y sobre todo entender las reglas que estamos manejando de comunicación en línea estas reglas tienen que ser precisas y adecuadas y otra cosa centrarnos en la calidad de la enseñanza cuando hablamos de centrarnos en la calidad de la enseñanza el aprendizaje electrónico plantea muchas preguntas que tienen un impacto en la enseñanza y podríamos preguntarnos ¿es el curso impartido en tiempo real o no? ¿qué tecnología se utiliza? por ejemplo si tenemos que usar la videoconferencia o solo tenemos que usar LMS y cuáles son los resultados educativos de los programas del e-learning por ejemplo sin embargo hay que recordar que la calidad de la enseñanza es primordial el papel es exactamente el mismo que en una clase regular o presencial tenemos que guiar informar dirigir facilitar asesorar asesorar aconsejar y sobre todo empatizar ser empáticos con lo que estamos viviendo no solo nuestros estudiantes sino también nosotros como docentes el reto ahora es hacerlo es hacer con con una tecnología planificada con una planificación importante y yo diría mínima pero planificada por otro lado en los cursos en línea en el aula que ahora el aula se volvió la casa tenemos que centrarnos en la gestión en la organización en establecer expectativas y reglas básicas en desarrollar resultados de aprendizaje específicos y sobre todo vean ustedes alcanzables para los estudiantes en cada unidad de estudio en este proceso de aprendizaje en línea tenemos que gestionar el proceso y el ritmo de aprendizaje ofrecer educación diferenciada para que permitamos que los estudiantes más avanzados progresen pero al mismo tiempo los que no tienen menos apoyo los que están menos abocados en eso también nos vayan siguiendo y no se queden muy lejanos o atrás algo que yo diría es construir comunidades cómo podemos construir una comunidad comunidades que quieren y que aprenden en comunidad el aprendizaje tiene una fuerte componente socioemocional los estudiantes van a necesitar el uno del otro y también los van a necesitar nosotros como docentes especialmente por lo tanto es importante conocerlos y ayudarles a conocerse aquí yo diría tendríamos que tomar eventualmente cinco o seis minutos de tiempo al principio de cada sesión en línea para que los estudiantes se diviertan se conozcan se pregunten cosas de lo que han pasado lo que han vivido y que a través de las actividades de rompehielos pueden ir haciendo un camino para crear una cierta camaradería una cierta empatía al comienzo del curso pedirles a sus pares a cada estudiante que se llamen unos a otros para que se conozcan más y luego se presenten a sus compañeros en clase en sus clases en una videoconferencia en línea y si utilizamos LMS por ejemplo sistemas de gestión de aprendizaje crear foros para temas no académicos para que ellos organizen su clase en pequeños grupos en grupos de cuatro alumnos de cada módulo diseñar actividades que requieran la colaboración de los alumnos esta camaradería la colaboración y el sentido de comunidad de pertenencia a una comunidad van a aumentar el compromiso y sobre todo la perseverancia de los alumnos a lo largo del curso yo creo que la comunicación es importante los intercambios regulares van a asegurar una práctica gratificante en la educación en línea aquí hay que considerar que la carga de trabajo y la formación y la comunicación frecuente de la clase en grupos en grupos de trabajo en línea y sobre todo los participantes individuales y las actividades de diseño para que de grupales y para que se comuniquen entre sí tienen que ser muy importantes mantener los horarios perdón doctor tenemos dos minutos para finalizar mantener los horarios de trabajo y los chats en línea en diferentes momentos de la clase y momentos de la semana hay que fomentar las discusiones en línea en profundidad en donde nuestros estudiantes interactúen entre sí y que compartan ideas y sus perspectivas y que identifiquen canales de comunicaciones alternativos independientes del curso para que puedan ponerse en contacto con otros estudiantes e intercambiar a través de whatsapp de sms o de números telefónicos otras estrategias de enseñanza como diversos métodos de enseñanza al igual que en la enseñanza regular variar los métodos de enseñanza en línea en función de los resultados del aprendizaje que vayamos teniendo y sobre todo encontrar el equilibrio en las actividades síncronas y las asíncronas y los modelos de aprendizaje pueden ser diferentes algunos pueden ser enseñanza por analogía técnicas de mapeo conceptual resolución de problemas aprendizaje basado en problemas modelos de aprendizaje en grupo de enseñanzas enfoques GIGSO por ejemplo podemos hacer muchísimas cosas pero sobre todo limitar el impacto de la evaluación y de las calificaciones aquí nos tenemos que dar cuenta de las condiciones imperfectas en las que estamos viviendo y que tenemos que aprender y enseñar en línea y que la dificultad de esas evaluaciones para que sean justas transparentes y flexibles y válidas incluso mejorando las circunstancias de muchos cursos en línea se han reducido de manera drástica porque se han eliminado muchas cosas y tenemos que tomar en consideración cuestiones como éxito fracaso y sobre todo si queremos hacer evaluación diagnóstica formativa o sumativa tenemos que darnos cuenta de este ámbito yo creo que tenemos que para cerrar yo diría lo más importante es en estas evaluaciones proporcionarnos a estudiantes comentarios sobre sus notas y sobre todo cómo la tecnología les puede ayudar con herramientas de revisión entre pares grupales y sobre todo yo diría para hacer con ello ser paciente no perfeccionista no podemos hacer cuestiones súper bien controladas y todo porque las circunstancias nos están rebasando aquí tenemos que descubrir que nuestros estudiantes tienen talentos insospechados y que es posible tener interacciones en línea con ellos que nunca podríamos tener en educación regular yo diría hagamos que la conectividad sea un derecho y por otro lado disfrutemos el mundo de la educación en línea muchas gracias muchas gracias doctor Ruiz Velasco y gracias por mencionar el peligro que que corren los niños y jóvenes en cuanto al abandono escolar y cómo debemos construir sistemas educativos resilientes al servicio del desarrollo la equidad y que sean sostenibles y que garanticen efectivamente el derecho a la conectividad muchas gracias doctor a continuación vamos a escuchar a la doctora Alma Xochitl Herrera Márquez leo algo de su semblanza es licenciada en psicología maestra en enseñanza superior y doctora en pedagogía también es miembro del sistema nacional de investigadores y del comité asesor del observatorio mexicano de innovación de la educación superior así como coordinadora de la cátedra unesco universidad e integración regional la profesora es titular C de tiempo completo pride categoría D cuenta con más de 30 años de trayectoria como profesora y tutora en la licenciatura de psicología de la FES Aragón de la FES Zaragoza perdón y en el posgrado de pedagogía en la UNAM ha sido una importante impulsora del uso crítico de la tecnología de la información y la computación en el aprendizaje miembro de 23 cuerpos colegiados cuenta con más de 14 años de experiencia académico administrativa en la UNAM y en la Secretaría de Educación Pública creadora de la red de observatorios de macrouniversidades públicas de América Latina y el Caribe creadora del índice y complejo de responsabilidad social universitaria y creadora del sistema Perseo ha publicado más de una docena de libros relacionados con el ámbito educativo ha recibido en dos ocasiones el premio de investigación educativa actualmente es directora general del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos es un gusto tenerla con nosotros doctora le escuchamos mil gracias primero agradezco a Isabel Díaz del Castillo y al maestro Trinidad García Camacho por la confianza y por la invitación me da el nervio compartir la mesa con Frida y con Enrique además de Mariana y Elsa porque sabemos de su trayectoria de sus aportaciones y de su indudable reconocimiento académico pero me emociona también verles y ver que están bien y que seguimos trabajando en esta perspectiva yo he planteado lo que les quiero proponer por un lado con la mirada esta de la investigación que hemos venido realizando pero por otro lado con la mirada realista del desafío que ha implicado echar a andar una institución de educación superior pública en esta ciudad de México con estudiantes con carencias presupuestarias con docentes que vienen de otros sistemas y que de alguna manera nos han obligado a repensar las cosas en una perspectiva cualitativamente distinta y bueno coincidiendo muchísimo con lo que hemos escuchado ya por parte de Frida y de Enrique pues coincido por un lado en el diagnóstico general y agradezco el diagnóstico que nos presentó Frida acerca de cómo está la circunstancia de los estudiantes en nuestra universidad pero también con la mirada de futuro crítica con que Enrique ha venido nutriendo nuestras reflexiones y quiero empezar un poquito presentándoles un poquito el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos el Instituto se creó el 23 de mayo del 2019 o sea tiene apenas un año y medio de vida y en un año y medio de vida ya tenemos 17 licenciaturas más de 13 mil estudiantes y más de 400 docentes era muy fácil en ese momento poder un poco reproducir la experiencia de nuestras emblemáticas universidades en la idea o en la generación de una de una institución educativa que tenía que responder a las demandas y necesidades de educación de miles de jóvenes en nuestra ciudad quiero señalar que Rosario Castellanos se crea después de dos décadas de no haberse creado ninguna institución superior pública en la ciudad y con una demanda de estudios superiores creciente al grado de que la emergencia o la creación del instituto constituyó también un respiro para miles de jóvenes que no habían podido acceder ni a la UNAM ni al Politécnico ni a la UAM y que de alguna manera seguían aspirando a la mejor educación y estábamos en eso todos emocionados cuando nos asaltó el contexto de la pandemia y en marzo de este año lo mismo que ocurrió con más de 1500 estudiantes en el mundo tuvimos que redefinir el sentido de lo que estábamos haciendo y volver a más que volver sistematizar todos nuestros esfuerzos para fortalecer el modelo educativo quiero decirles que el modelo educativo con el que nace el instituto es un modelo híbrido y dual o sea es un modelo que no le apostó desde su inicio a una enseñanza solamente escolarizada y este y tampoco solamente presencial sino que desde su origen incluso sintetizado y establecido en el decreto de creación apostamos porque el modelo educativo pudiera alcanzar o pudiera concretar todas estas posibilidades de innovación educativa que han planteado tanto Frida como Enrique como muchos otros investigadores académicos comprometidos con la educación superior y en este marco si asumimos que tener una institución de cero donde no hay inercias vaya con ni hay muchos compromisos con el pasado pues también constituía un asunto de enorme responsabilidad y de enorme compromiso lo que queríamos era romper con prácticas escolares que caracterizan a los modelos educativos de la mayor parte del mundo y también queríamos romper con esta idea de modernizar la obsolescencia ofreciendo dispositivos que pudieran ser de este tipo o incluso computadoras o teléfonos inteligentes y demás que lo único que hicieran fuera reproducir el modelo escolarizado donde alguien sabe y tiene todo el conocimiento y los estudiantes siguen siendo receptáculos pasivos de ese conocimiento en este marco algo que ha caracterizado no tenemos una enorme tradición porque tenemos año y medio de haber sido creados y fundados pero desde el inicio planteamos que la imagen que tendría que acompañar todo nuestro trabajo es reinventarnos permanentemente reinventar los espacios escolares reinventar las prácticas que se dan en entornos digitales o virtuales de tal forma que lo que pudiéramos hacer fuera potenciar esto que se dice lo mejor de los dos mundos no sin antes señalar que bueno pues se ha representado un esfuerzo de establecimiento de prioridades porque parte de lo que tuvimos que hacer en las cuatro unidades académicas fue meter red inalámbrica para que todos y cada uno de los estudiantes del instituto tuvieran acceso a las bibliotecas digitales a los recursos digitales etcétera y también con lo que ha implicado pues tomar decisiones fuertes como que nosotros no tenemos una biblioteca física llena de volúmenes de libros y demás sino tenemos o pretendemos que opere un modelo educativo donde en tiempo real los y las estudiantes y junto con sus docentes puedan ingresar a los sitios a las redes a los recursos digitales a las bases de datos a las bibliotecas etcétera en el salón de clases de tal forma que todos estos recursos estén en donde se aprende claro que de alguna manera este pues ha resultado muy desafiante el planteamiento que muchos expertos han hecho acerca de que estamos en plena cuarta revolución industrial y que la cuarta revolución industrial todos los procesos tienen que ser automatizados entendemos que en México todavía nos falta mucho para avanzar en esa perspectiva pero lo que sí es claro es que estamos en medio de una discontinuidad multidimensional y la discontinuidad tecnológica como lo señalaba Frida hace un momento constituye pues una enorme oportunidad y una enorme posibilidad de cambio soy plenamente consciente que cuando uno apenas genera o quiere adquirir una tecnología esto es muy cara pero la ventaja de las tecnologías es que van bajando de precio a medida que se generan nuevas tecnologías y eso nos implica que sobre todo lo que tenemos que pensar es que lo que se ha modificado sustancialmente son las formas de pensamiento y al modificarse las formas de pensamiento y aspectos como el sentido del espacio y del tiempo estamos obligados también a pensar una educación pública asumida como este como un bien público como un bien social que pueda impregnar o beneficiar en una gran escala a muchos y muchas jóvenes que han estado fuera de todas estas posibilidades de tal forma que en congruencia con lo que piensa mucha gente a nosotros desde el instituto nos parece que las tecnologías derivadas de esto que se llama la cuarta revolución industrial tendrían que estar enfocadas fundamentalmente para impactar en el bienestar para todos y eso se articula mucho al señalamiento que nos ha venido haciendo Enrique en el sentido de pensar la conectividad la educación como bienes como derechos humanos como bienes sociales es indudable que las tecnologías utilizadas críticamente favorecen una enorme infinidad de procesos en el caso de la salud por ejemplo hoy las tecnologías que se tienen para hacer escaneo del cuerpo o las biopsias líquidas o los escáneres para poder generar una prótesis en el dental sin que haya una agresión hacia el mismo cuerpo pues constituyen una base de desarrollo futuro que tendremos que propiciar y que tendremos que generalizar pero también este mundo que está cambiando aceleradamente nos obliga a pensar que lo que estamos haciendo en educación y en todos los niveles educativos deberá tener un sentido completamente distinto de tal forma que nos lleve a reflexionar no lo que estamos haciendo solamente en este momento sino el tipo de formación de herramientas y de habilidades que debemos proveerle a los estudiantes para que se puedan incorporar críticamente a un siglo que está caracterizado por una enorme complejidad por una incertidumbre como la que hemos vivido este año que nos tiene que preparar para reaccionar de una forma más proactiva y no tanto a la defensiva como hemos venido haciendo a lo largo de todos estos meses son múltiples y nosotros tratamos de reflexionarlo permanentemente los desafíos que implicarían los nuevos modelos educativos o sea los nuevos perfiles de los estudiantes los programas que tienen que ser más flexibles las tareas que tienen que desarrollar los docentes la conformación de comunidades comunicativas el uso poco crítico muchas veces de las tecnologías de la comunicación en la mesa anterior se hablaba de esta infoxicación que tiene que ver con la incapacidad para poder analizar críticamente toda la información que nos llega y la claridad enorme de que hay muchos hoy día hay muchos modelos en el mundo que están rompiendo con las estructuras formales de la educación media superior y superior al grado de que incluso proyectos o modelos como la escuela 42 que surge en París pues son instituciones que tienen o que promueven el control de todo el proceso del aprendizaje en los estudiantes al grado de que los estudiantes pueden trazar itinerarios y trayectorias personales en contextos masificados estos solamente son algunos de los ejemplos de cómo se están moviendo los modelos educativos y que nos están haciendo o nos están obligando a repensarlo mucho en el marco de esta pandemia de tal suerte que nos queda claro que si bien las tecnologías han sido y son un elemento central hay un desafío todavía más importante que no es un desafío tecnológico sino es un desafío pedagógico porque los y las jóvenes incluso nuestros estudiantes del CCH mis estudiantes de la FES Zaragoza tienen acceso cotidiano a las tecnologías pero de repente las tecnologías están fuera de los ámbitos de aprendizaje y si hay algo que tenemos que asumir y que tratamos de asumir mucho desde el Rosario Castellanos es la comprensión de que lo que necesitamos es replantear nuestros modelos educativos y particularmente el modelo pedagógico para tener espacios de aprendizaje que sean espacios mucho más nutricios y mucho más enriquecedores y hay una reflexión inicial que me parece importante compartir con ustedes porque muchos estudios que apuntalan cómo va a ser el mundo dentro de muy pocas décadas señalan que para mediados del presente siglo donde nuestros y nuestras estudiantes tendrán entre 40 y 50 años dispuestos a tomar decisiones todavía no se ha producido el 75% del conocimiento científico que se va a necesitar en ese momento y eso quiere decir que ahorita nosotros tendríamos que estar pensando qué habilidades qué conocimientos qué modelos educativos qué propuestas pedagógicas tendríamos que incorporar para que en ese momento efectivamente nuestros y nuestras estudiantes puedan tomar decisiones y en este marco si quiero ser congruente con lo que se ha señalado que para nuestro instituto hay y todos los días lo planteamos tres razones fundamentales para proponer innovaciones uno pues que sí estamos frente a tecnologías disruptivas que nos están rompiendo todos los esquemas y los modelos de la educación como conocemos que tenemos un cambio en el perfil de los estudiantes y también tenemos un cambio en el perfil de los docentes cuando armamos el modelo educativo del instituto planteamos todos estos componentes por este obvio de tiempo no me detengo a plantearlo pero en el círculo amarillo está digamos el sentido global de lo que estamos entendiendo por los contextos de aprendizaje en los que estamos formulando programas proyectos experiencias de aprendizaje donde lo que estamos planteando es que si hay entornos personales de aprendizaje pero estos entornos personales de aprendizaje se sintetizan en entornos colaborativos y que la experiencia de aprendizaje se favorece en cuatro contextos el contexto presencial el contexto real el contexto escolar y el contexto virtual y estamos diseñando estrategias de aprendizaje donde los estudiantes puedan transferir de manera directa lo que están aprendiendo en línea lo puedan transferir a situaciones reales quiero decirles que para nosotros sí fue muy fuerte el desafío de la pandemia pero como arrancamos con esta perspectiva ya teníamos desarrollados los problemas prototípicos que los estudiantes tenían que analizar reflexionar etcétera para transferir lo que estaban aprendiendo a una situación real y asumiendo que nuestros estudiantes tienen esta perspectiva si pensamos que hay que concretar las cosas porque no basta decir que necesitamos modelos masivamente personalizados o sea hay en el proyecto de este modelo educativo hay una fase analítica que tiene el objetivo de analizar los lenguajes los perfiles cognitivos las estrategias metacognitivas y el capital cultural con el que los estudiantes ingresan al instituto quiero decirles que el instituto no tiene un examen de selección sino que desarrolla un proceso de admisión y el proceso de admisión permite que a través de cinco módulos los estudiantes puedan desarrollar habilidades y competencias académicas que les permitan tener éxito en las actividades académicas y esto se hace en la fase estratégica que es lo que pretendemos o sea somos súper conscientes de que nuestros sistemas educativos tienen muy claramente trazado la programación del fracaso entonces hacemos una cosa tras otra tras otra bajo la perspectiva de que en algún momento determinado van a fracasar y lo que nosotros queremos hacer es programar el éxito de tal forma que somos plenamente conscientes de que hay muchas lagunas hay muchas brechas cognitivas hay muchas brechas académicas hay muchas brechas de conocimiento pero la fase estratégica tiene que proveerle a los y las estudiantes de aquellos elementos que les permitan experimentar éxito en sus estudios universitarios este esta es una de las páginas que tiene ya el instituto el sistema híbrido y están todos los componentes del modelo educativo los problemas prototípicos los organizadores cognitivos de aprendizaje los incidentes críticos las tareas auténticas ya tienen una metodología que los y las docentes tienen que desarrollar para ir concretando una experiencia de aprendizaje que permita que los estudiantes se apropien de todas estas dimensiones obviamente y sé que hay mucho debate en torno a lo que es híbrido y no nosotros planteamos que toda la experiencia de aprendizaje tendría que nutrir el modelo educativo no solamente con la combinación de dos minutos no solamente con la combinación de lo que es presencial y a distancia sino que la combinación de componentes se da entre lo presencial y lo a distancia lo autogestivo y lo colaborativo entre el contexto de aplicación y el de implicación entre el aprendizaje estructurado y no estructurado entre el contenido disponible en la red y el contenido que van generando los estudiantes y entre el aprendizaje escolar y los contextos reales de aprendizaje hay un binomio que es indudable y que forma parte de nuestra preocupación cotidiana y es que la tecnología siempre va adelante marcando una pauta y toda la educación va atrás y lo que queremos nosotros en este modelo es decirle a los tecnólogos el tipo de tecnología que nosotros necesitamos para mejorar la experiencia de aprendizaje de los y las estudiantes y que se articule al contenido esto me lo voy a brincar rapidísimo nada más para plantearles lo que estamos haciendo y bueno lo que estamos tratando de hacer es superar esta vía que se ha pensado desde el contenido para poder propiciar procesos de aprendizaje potenciados por tecnologías a partir de tres pilares un ecosistema de aprendizaje con componentes que van desde lo micro hasta lo macro la articulación del aula con el mundo y por eso son la definición de los problemas prototípicos que son grandes escenarios de problemas sociales que hay que resolver de manera convergente interdisciplinaria y las soluciones tecnológicas integradas y aquí quiero señalar que cuando el contenido o cuando el programa exige que la tecnología sea el pizarrón y el GIS esa es la tecnología porque lo que marca la pauta es la naturaleza del contenido en el instituto el campus virtual es la unidad que tiene la mayor cantidad de recursos o sea ahí la verdad le hemos echado toda la carne al asador porque lo que queremos es que desde el campus virtual se generen las innovaciones didácticas este los las experiencias de aprendizaje los recursos digitales que puedan favorecer el aprendizaje en una idea completamente distinta del contenido y para mejorar en este en este semestre tan complicado todo este asunto lo que echamos a andar fueron tres programas basados también en el uso crítico de nuestro campus virtual que tienen el objetivo de hacer reforzamiento académico de impartir asesorías bajo demanda que están permanentes de las ocho de la mañana a las ocho de la noche para que cualquier estudiante pueda resolver dudas académicas y un programa de recuperación académica que este queremos este plantear esto solamente es un ejemplo de cómo están organizados algunos recursos del campus virtual y solamente para terminar qué están haciendo los docentes o sea queremos cambiar la perspectiva del docente y estamos planteando una apuesta donde la docencia se transforma en un proceso creativo y transgresor de diseño y los profesores ahorita nos están acompañando a hacer diseño de aprendizaje diseño pedagógico diseño comunicacional diseño tecnológico y diseño editorial yo sé que nos faltan demasiadas este demasiados aspectos en esta en esta perspectiva nos falta avanzar mucho pero en verdad es una ventaja enorme partir de cero o sea este no tener absolutamente nada y poder avanzar transfiriendo aplicando promoviendo todas estas propuestas que hemos venido revisando desde la academia desde la investigación y que hoy día pues nos permiten como que este ir avanzando en esta en esta posibilidad pues muchas gracias gracias por la invitación gracias por compartirnos todo este espacio y espero que estas experiencias puedan ser de utilidad para los desafíos que tiene que enfrentar la nueva el rediseño de todo el modelo educativo del colegio muchas gracias muchas gracias doctora Alma gracias por compartir su valiosa experiencia en la creación del instituto de estudios superiores Rosario Castellano que igual que muchas otras instituciones educativas la pandemia vino a cuestionar sus metas y también muchas gracias por la observación que hace acerca de la tecnología que si bien en este momento para la educación es fundamental tiene que tener un impacto en lo social y como estos modelos pedagógicos nos permitirán o le permitirán al alumno enfrentar sus contextos personales escolares y virtuales y sobre todo su contexto real muchas gracias doctora a continuación escucharemos a la doctora Mariana Sánchez Saldaña me permito leer parte de su semblanza es licenciada y maestra en pedagogía egresada de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y doctora en educación egresada de la universidad iberoamericana de la ciudad de México en mil novecientos de mil novecientos noventa y nueve al dos mil dos fue directora de educación continua de la UNAM desde donde impulsó el desarrollo del proyecto institucional de la educación continua a distancia y en el mismo periodo fue integrante de la mesa directiva de la red universitaria de educación continua de latinoamérica y europa encabezó el proceso de diagnóstico y diseño del modelo integral de evaluación del posgrado nacional en el dos mil siete como colaboración para el consejo mexicano de estudios de posgrado comepo del cual fue secretaria del dos mil trece al dos mil quince en el dos mil doce recibió el premio comepo que otorga dicho consejo por sus aportaciones al desarrollo del posgrado nacional ha conducido proyectos de formación consultoría y asesoría en los temas de políticas de calidad y acreditación del posgrado evaluación modelos académicos y red de educación en universidades de méxico américa latina españa y portugal ha participado como experta internacional en las misiones técnicas de la asociación universitaria iberoamericana de posgrado para el desarrollo del posgrado en iberoamérica del dos mil dieciséis al dos mil veinte en su gestión como directora de servicios para la formación integral de la universidad iberoamericana fue responsable del programa institucional de formación integral de actualización y superación académica y de desarrollo y evaluación curricular actualmente colabora en el recientemente creado programa de evaluación educativa de la universidad iberoamericana es integrante del comité académico de formación docente de la unam y de la comisión evaluadora del pride del isue y representante de la universidad iberoamericana en la red de innovación educativa bienvenida doctora mariana es un gusto tenerla con nosotros muchas gracias y muchas gracias también me uno al agradecimiento por la invitación es un privilegio compartir la mesa y desde luego que me intimida venir después de Frida de Enrique y de Alma porque muchas de las cosas que yo traía preparadas pues ya ya se mencionaron pues de modo así sucede en estas en estas cuestiones ¿no? voy a compartir creo que hice algo mal si están viendo una presentación si doctora mariana se ve perfectamente entonces no lo hice mal perdón este bueno entonces bueno yo lo que quisiera mencionar es que cuando el maestro de trinidad este García Camacho y la maestra Isabel Díaz del Castillo me invitaron y me dijeron el título de la de la presentación pues lo primero que yo me me puse a pensar fue que iba a decir sobre la continuidad académica y la resignificación el título pues es muy provocador y el objetivo también y pensé que la resignificación de la tecnología y el tránsito de modalidades nos hace plantearnos algunas preguntas acerca de nuestra propia práctica profesional en las instituciones educativas y que cuando pensamos en la resignificación de la tecnología pues implica primero ver cuál ha sido el significado y cómo las condiciones actuales y las circunstancias y las experiencias nos están llevando a la construcción de nuevos significados sobre el papel de la tecnología en la educación y sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas y que además los significados son tan diferentes como los actores que intervienen en este proceso los significados de la tecnología y los significados de las nuevas formas de abordaje educativo son diferentes para los docentes para los estudiantes pero también y en el caso del CCH es visible también para los padres de familia y para las autoridades educativas entonces el significado no es lo mismo para cada uno de los actores y hay que ver cómo esto va afectando nuestras prácticas educativas y cuando hablo de padres de familia y esto se lo aprendí a Frida pues parece ser que uno tendría que estar hablando de madres de familia démosle su nombre y el reconocimiento de que son las madres de familia quienes han estado más en contacto y más al pendiente de esta problemática que estamos abordando y que estamos viviendo en estos días bueno pues pensar en la resignificación de la tecnología y en el tránsito hacia nuevas modalidades educativas pues nos implica pensar en el contexto en el cual se ubica nuestro problema los factores que inciden en los significados y un asunto que me parece muy importante es el tema del derecho a la educación que ahora que escucho a Enrique hablar del derecho a la conectividad me da mucho más elementos y mucho más sentido y finalizaré hablando de lo que yo ubico como una docencia emergente al igual que los compañeros que me antecedieron bueno pues también busqué algunos datos acerca de lo que está sucediendo en nuestro país como resultado de la pandemia en la universidad iberoamericana existen algunos institutos de investigación uno de los cuales que se denomina el equide ha hecho una investigación muy seria durante mucho tiempo sobre los indicadores de pobreza y bienestar en los hogares mexicanos y entonces actualizaron una encuesta de seguimiento de los efectos de la pandemia en los hogares mexicanos entonces bueno algunos de los datos que ellos han identificado es que entre 5 y 8 millones de personas han perdido su empleo o fueron descansados o no pudieron salir a buscar trabajo que el 37% de los hogares mexicanos han sido afectados y que han perdido alrededor del 65% de su ingreso total lo cual lo cual pues es un impacto muy significativo y muy grave que además uno de cada tres hogares mexicanos ha tenido una pérdida de alrededor del 50% o más de sus ingresos y que además a otro porcentaje del 25% pues les van a avisar les han avisado a partir de abril que les reducen o les reducirán el ingreso a muchos ya se los redujeron y además pues también aunque la recomendación es quedarse en casa pues más del 50% de los hogares no tienen las condiciones ni los ingresos necesarios para poder cumplir esta indicación de resguardo en cuanto a otros elementos del contexto bueno pues ya también mis mis colegas que me antecedieron han hablado de los datos del INEGI o algunos datos de la UNESCO bueno pues en el en más de la mitad de los hogares mexicanos no se cuenta con una computadora además según datos de la UNESCO pues en el en el ámbito de la educación básica sólo el 10% de los docentes están capacitados para manejar modelos educativos mediados por tecnologías o algunas estrategias de apoyo para atender esta emergencia educativa además pues también las dificultades que se tienen y aquí esto se vincula por supuesto con el derecho a la conectividad pues más o menos 9 millones de hogares mexicanos han tenido dificultades para que sus integrantes estudien desde casa y además pues algunas de las limitaciones que los han llevado a esta situación es que falta computadoras o no hay conexión a internet o no tienen materiales o libros accesibles o recursos pedagógicos accesibles y también la falta de conocimiento tanto de los maestros como de los adultos responsables que están acompañando a los estudiantes más jóvenes desde su casa pues no no tienen las condiciones o las las este las posibilidades de estar apoyándolos significativamente y pues no falta la creatividad ¿no? hemos visto profesores de todos los niveles escolares que han puesto en marcha estrategias un poco caseras pero que les han funcionado más o menos bien utilizando whatsapp teléfono mensajes de voz correo y cuánta cosa han tenido a su alcance para estar en contacto con sus estudiantes ahora en cuanto a los significados yo decía que los significados de esta de esta pandemia y de esta necesidad de trabajar remotamente son diferentes para distintos actores por ejemplo para los estudiantes su falta de competencias digitales en cuanto al manejo de tecnologías para la educación no estamos hablando de sus competencias digitales para usos de tecnologías en general sino para estudiar como ya también mencionó Frida y Enrique ¿no? Hay estudios que se han hecho y encuestas que se han hecho en todas las universidades o en muchas de nuestras universidades en las que se reporta que los estudiantes manifiestan estar cansados y estar sentirse solos y aislados tristes agobiados con miedo los docentes también se enfrentan a la falta de competencias digitales y pedagógicas y al cambio en su identidad de rol para aquellos que habían vivido en un modelo de educación más o menos tradicional este cambio y esta pérdida del control total que tenían sobre el grupo sobre la clase les ha representado una serie de desafíos para las autoridades esto también tiene otras otras implicaciones bastante serias porque pues las autoridades han tenido que enfrentar la urgencia de resolver la emergencia yo creo yo creo que Alma Xochitl nos puede estar puede estar de acuerdo con esto porque le ha tocado enfrentar la emergencia desde la silla de la toma de decisiones cosa que no es fácil tampoco es tan envidiable en este momento afrontar la responsabilidad de dar esta continuidad académica pero tomando en cuenta la diversidad las distintas situaciones y las distintas condiciones de los diversos actores que intervienen en el proceso las limitaciones presupuestales y todos los elementos que han tenido que poner en juego en la toma de decisiones y eso a veces no lo miramos quienes estamos del lado de los docentes o de los estudiantes y para los padres de familia también estos significados han tenido que ver con enfrentarse al asunto de las competencias digitales enfrentarse a a la formación a la necesidad de formarse para entender y acompañar a sus hijos de distintas edades que además en un en un mismo hogar pueden estar coexistiendo jóvenes del CCH con niños de preescolar o de primaria o alguien de posgrado etcétera y además también enfrentar este prejuicio sobre la calidad de la educación a distancia que es uno de los primeros cuestionamientos que los que los padres de familia se hacen pues frente a esta situación ¿no? Otro otro elemento que que también en el cual hemos estado reflexionando es que tenemos que difundir en la comunidad tanto de estudiantes como de docentes que la tecnología no es el dispositivo no es sólo el hardware el software sino también que incluye los procesos y la visión sobre las metas educativas y cómo tenemos que afrontarlas de manera eficiente eficaz pero sobre todo de manera humana la innovación educativa en este sentido no es sólo seleccionar o introducir tecnología sino resolver problemas y llegar a los destinatarios si no llegamos a nuestros destinatarios que son nuestros estudiantes no tienen ningún sentido utilizar las tecnologías más sofisticadas si no estamos garantizando que realmente los procesos educativos que se desarrollen a través de ellas sean significativos y sean de calidad y en este sentido la conjunción entre innovación y tecnología pues nos obliga a abordar nuestra propia visión sobre los aprendizajes y sobre el papel de la tecnología para lograrlos y además y tener como esto muy presente la visión sobre el papel y la identidad de los actores como estas disrupciones o estos cambios obligados que en muchos casos se llaman innovación y que no en todos los casos lo son nos ha llevado a redefinir la identidad de los actores del proceso educativo entonces pues la innovación no es solamente introducir dispositivos para seguir haciendo lo mismo como decía Alma hace un rato para modernizar la obsolescencia sino como ahora tenemos y aprovechamos la oportunidad de hacer cosas nuevas que antes nos habría costado mucho más trabajo tratar de hacer la disrupción ahora estamos obligados un tercer elemento de análisis es el tema del derecho a la educación seguramente ustedes conocen el modelo de las cuatro as propuesto por la UNESCO desde los años setentas y que después difundió Caterina Tomasevsky que fue primera visitadora de la UNESCO para el derecho a la educación y que nuestro país pues lo lo difundió también muy intensamente nuestro querido y respetado don Pablo Latapí y que nos da un esquema de análisis que nos ayuda a valorar lo que hemos estado haciendo y lo que tenemos que hacer para garantizar que nuestros jóvenes y niños y jóvenes adultos tengan garantizado su derecho a la educación estas cuatro as son la asequibilidad o sea la disponibilidad la accesibilidad la adaptabilidad y la aceptabilidad las dos primeras se refieren a los temas de cobertura las otras dos están un poco más vinculadas con los temas de pertinencia y calidad pero las cuatro en conjunto tienen que estar ayudándonos a a tomar en cuenta los elementos que nos llevarán a garantizar este derecho a la educación entonces en cuanto a la disponibilidad ¿qué están haciendo nuestras instituciones para garantizar la disponibilidad de estos recursos? y cuando hablo de nuestras instituciones hablo de las instituciones educativas pero también las instituciones que dictan políticas educativas o que promueven el desarrollo de experiencias educativas que se abren a la comunidad en general ¿no? a la comunidad académica en general ¿cuál es la disponibilidad que tenemos de plataformas de materiales educativos de objetos de aprendizaje o de unidades de aprendizaje en distintos soportes tecnológicos? ¿cuál es la disponibilidad de capacitación para los docentes? todas las instituciones hemos hecho esfuerzos muy importantes para capacitar a nuestros profesores en el uso de las tecnologías o en el manejo de modelos educativos mediados por tecnologías pero ¿cuál es la disponibilidad real que tienen nuestros docentes de tener esta capacitación? ¿y cuál es la disponibilidad de distintos tipos de dispositivos que nos permitan llegar a los distintos actores? ¿esta disponibilidad son políticas institucionales estables o son solo respuestas a la emergencia? porque esto sí es una diferencia importante no estamos solamente pensando en la respuesta a la emergencia sino cómo vamos a caminar más adelante en cuanto a la accesibilidad los estudiantes tienen acceso a la cobertura de internet a la señal de televisión a las computadoras o a los distintos dispositivos tablets celulares etcétera tienen acceso a asesoría tienen acceso a acompañamiento a esta cercanía humana tan necesaria tienen nuestros profesores acceso a la capacitación en competencias digitales y los estudiantes también los estamos capacitando y formando en estas competencias digitales y yo aquí en este asunto de la diferencia entre disponibilidad y accesibilidad planteo aquí el ejemplo de ICIA el ICIA es una universidad intercultural en la que participan muchas instituciones de educación superior patrocinando a esta universidad intercultural que está en Oaxaca es el Instituto Superior Intercultural Ayuc esta es una universidad intercultural indígena y diversas universidades como la Ibero y el ITESO han estado trabajando muy de cerca con ellos desarrollando contenidos asesoría enviando profesores ha sido un trabajo súper rico en el que todos hemos aprendido un montón bueno pues hay planes de estudio materiales biblioteca virtual todo lo que quieran y de repente en la comunidad no hay señal de internet porque se roban las antenas entonces pues todo este esfuerzo que vamos haciendo de repente se pierde por el asunto de la accesibilidad en cuanto a la adaptabilidad lo que estamos ofreciendo en estas nuevas modalidades en esta educación emergente en esta educación en respuesta a estas condiciones que estamos viviendo está respondiendo a las necesidades de diferentes estilos de aprendizaje o queremos hacer que todos aprendan igualito o estamos considerando que hay distintos estilos y necesidades de aprendizaje distintas preferencias distintas formas de abordaje entre nuestros estudiantes estamos respondiendo a las necesidades de las condiciones personales y familiares de los estudiantes hay que tomar en cuenta que de verdad las condiciones de los hogares no son semejantes a las condiciones de la escuela sobre todo cuando en pocos metros cuadrados están tratando de trabajar y sobrevivir escolarmente una familia de dos tres o cuatro hermanos en distintos niveles escolares en los en hogares en los que posiblemente no haya sí ya casi tres minutos muy bien dos minutos dos minutos entonces todas estas todas estas condiciones que tenemos que adaptar nuestros contenidos y nuestro y tomar en cuenta los factores de diversidad cultural de género y de capacidades diferentes y finalmente la aceptabilidad para ver si realmente los aprendizajes que estamos obteniendo son pertinentes profundos nos habilitan para seguir aprendiendo que es uno de los puntos esenciales del modelo del colegio si son resultado del desarrollo de la autonomía de nuestros estudiantes y si podemos estar garantizando que sea cumplido con este derecho a la educación de calidad entonces esto nos obliga a romper paradigmas de tiempo lugar ritmo trayectoria dejemos de pensar en si estamos cumpliendo con los horarios o con los calendarios escolares tendríamos que romper con eso y buscar formas flexibles más abiertas si estamos pensando en que todos deben aprender al mismo ritmo y pasar de año al siguiente ciclo escolar o si estamos pensando en que solamente hay trayectorias y secuencias preestablecidas para aprender todos de la misma manera y en el mismo lugar entonces ¿qué podemos aportar hacia nuestros estudiantes nosotros como docentes? pues impulsar esto que es el modelo del colegio impulsar el aprendizaje autónomo desarrollar la responsabilidad de nuestros estudiantes para poder ir ampliando paulatinamente y constantemente su libertad impulsar la metacognición que ellos reflexionen sobre lo que aprenden como y por qué y no perder de vista lo que ya mencionaron mis mis colegas en la formación que debemos de tener nosotros mismos para dar una educación con un elemento socioemocional que dé contención a nuestros estudiantes y que los podamos formar para la incertidumbre y cierro diciendo que tenemos que pasar de la docencia de emergencia esta que hemos vivido en el que la preocupación fue que tecnologías usar y dar formación docente express en el uso de las TIC y proveer el acceso a una docencia emergente que haya aprovechado la oportunidad para romper paradigmas que hayamos hecho una planeación intencional y anticipado de nuevas formas de aprendizaje y que podamos crear nuevos ambientes educativos y convertir al alumno en estudiante en este que él solito se va formando y va encontrando sus propios ritmos y sus propias formas y entonces la resignificación les comparto una cosa que me dijo una de mis estudiantes de posgrado que no podemos pensar que las condiciones son las mismas a las que vivíamos antes y me dijo ustedes tienen que entender ustedes profesores docentes tienen que entender que no somos estudiantes trabajando a distancia sino personas en cuarentena con miedo con cansancio con soledad con enfermedad que estamos intentando aprender o al menos sobrevivir y eso me rompió verdaderamente el esquema porque yo estaba preocupada de si iba a terminar la tesis y cómo iba a ser su trabajo de campo y demás entonces también nuestros estudiantes nos ayudan a romper el esquema y darnos cuenta que antes de ser estudiantes son personas con miedo con soledad y que tenemos que transitar hacia las modalidades no transitar no un tránsito entre modalidades sino una ruptura ya nada será igual y entonces tenemos que trabajar sobre esta construcción de nuevas visiones de aprendizaje nuevos papeles de los actores y de la tecnología como impulsora de nuevas formas de interacción educativa que nos aseguren este derecho a la educación les agradezco mucho su invitación y su atención muchas gracias doctora Mariana y agradecemos su reflexión en cuanto a lo que enfrentamos los diferentes actores de la educación como por ejemplo los estudiantes que han experimentado cansancio soledad y aislamiento los docentes que se enfrentan a nuevas competencias digitales y pedagógicas y al cambio de rol pero también las autoridades que tienen que resolver la emergencia y que se enfrentan a limitaciones presupuestales pero también los padres de familia que se enfrentan a doble o triples jornadas y al prejuicio que se tiene o que tienen acerca de la educación a distancia muchísimas gracias por su participación doctora bueno y a continuación vamos a escuchar a la doctora María Elsa Guerrero Salinas la doctora leo parte de su semblanza la doctora Guerrero es profesora titular C de tiempo completo definitiva en la secretaría de planeación del colegio de ciencias y humanidades de la UNAM es doctora y maestra en ciencias con especialidad en innovación en investigación educativa por el departamento de investigaciones educativas del CINDESTAR ha desarrollado diversos trabajos de investigación sobre la relación juventud escuela sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula particularmente en la asignatura asignaturas afines al español y las ciencias sociales imparte la materia de taller de lectura redacción e iniciación a la investigación documental a nivel bachillerato y ha dictado cursos sobre investigación educativa a nivel licenciatura y posgrado ha participado como conferencista sobre sus perdón sobre conferencias sobre sus líneas de investigación en diversos eventos académicos nacionales e internacionales es coautora de dos libros sobre la relación entre juventud y escuela ha publicado artículos sobre estos temas en revistas nacionales e internacionales y ha participado en congresos nacionales e internacionales con ponencias sobre sus líneas de investigación ha dirigido gran cantidad de tesis de licenciatura y posgrado que abordan problemáticas educativas considerando los distintos niveles escolares y los fenómenos educativos extraescolares asimismo se ha desempeñado como dictaminadora de libros para su publicación de artículos en revistas especializadas y de ponencias en congresos de investigación educativa actualmente es miembro del laboratorio de educación tecnología y sociedad del DIE en el CIMBESTAT bienvenida doctora Elsa Guerrero y es una digna representante del colegio de ciencias y humanidades gracias por su participación la escuchamos muchísimas gracias cintia si la maestra si la doctora el maestro le entró el mío y a la maestra y a la doctora mariana sánchez también imagínense cómo me encuentro yo en el momento parezco una gelatina pero bueno voy a tratar de serenarme de aportaciones tan valiosas que hemos escuchado mi participación consistirá en compartir la experiencia que tuve en el semestre anterior como profesora del área de talleres y es que a partir de esta experiencia inició un trabajo de investigación que se encuentra en proceso de modo que las expresiones que voy a compartir se encuentran en una fase de análisis pero dan cuenta de algunos sucesos que hemos observado de alguna manera sucesos que ya son conocidos pero quiero que ahora los veamos desde la voz de los estudiantes he querido darles a ellos participación en este espacio porque finalmente es con ellos con quienes adquiere sentido nuestra actividad docente para poder hablar de mi experiencia en el semestre pasado quiero que conozcan al grupo con el que se inició este trabajo así que brevemente les comparto algunos datos este grupo estuvo conformado 29 alumnos mitad mujeres mitad hombres la mayoría egresó con promedio igual o superior a 8 a 5 en la secundaria y había realizado sus estudios antes en el turno matutino no siempre en el turno matutino obtuvieron más de 90 aciertos en selección e ingresaron al CCH en su primer intento aunque la mayoría deseaba estudiar en la nacional preparatoria casi todos recibían el apoyo total de su familia incluso en el plano académico no trabajaban y realizaban actividad física y cultural tocaban la guitarra dibujaban cantaban etcétera tocaban algún instrumento en general casi la mitad prefería leer o estudiar o estudiar en textos impresos aunque la otra mitad prefería hacerlo en textos electrónicos y de igual forma jugaban videojuegos tenían computador en casa se conectaban diariamente a internet para participar en redes sociales básicamente en facebook y además de hacer y recibir llamadas usaban su celular de música crearon su primer perfil en redes sociales entre los 10 y 12 años edad en la que también recibieron su primer celular lo cual quiere decir que estuvo junto con Pegado como pueden apreciar se trata de un grupo muy afortunado de modo que yo no podía pensar que hubieran tenido algún problema para continuar sus estudios por vía electrónica del periodo de confinamiento y bueno he querido iniciar con este preámbulo porque para hablar de continuidad académica de resignificación de la tecnología y de las aportaciones que podemos recibir de la innovación educativa primero tendríamos que repasar nuestra experiencia dice Schutz que el ser humano confiere significados a sus actos a través de la vida reflexiva que es por y mediante el acto de atención nos dice él como se constituye la conducta significativa la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es una situación que tuve cuando entregué calificaciones para concluir el semestre uno de los estudiantes se comunicó conmigo un día whatsapp para decirme que estaba inconforme con su calificación porque había tenido muchas dificultades para entregar sus trabajos se había esforzado mucho y le parecía justa la calificación que yo le había asignado le dije que me explicara con detalle las dificultades que había tenido me dijo que no tenía computadora y le pedí que me enviara un mensaje por whatsapp escrito o de voz me mandó un mensaje de voz que transcribí decía lo siguiente eliminé las marcas contextualizadoras de este fragmento que voy a leerles para que quedara un poquito más comprensible y cambié el nombre y grupo del estudiante para salvaguardar su identidad él me decía me dijo en su mensaje de voz hola maestra buenas tardes soy el alumno López Pérez Manuel del grupo 222 le quería comentar de las dificultades que tuve durante el curso la primera que tuve fue el poderme conectar a sus clases pues yo no cuento con una computadora y el internet que está en mi casa es muy malo es pésimo ese internet entonces para poderme conectar le tenía que poner crédito a mi celular y era cosa de ponerlo cada semana porque se agotaba en las clases y tenía otras entonces esa fue de las primeras problemáticas que tuve creo que la más grande fue poder entregar todos los trabajos pues en muchas ocasiones los archivos no cargaban y los documentos que ustedes nos mandaban no se podían abrir entonces le pedí apoyo a mis compañeros para ver si me podían mandar pues ese trataba el trabajo o apoyarme y este gracias a ellos lograba mandarlos pero no era la calidad que yo que a mí me hubiera gustado entregar pues el trabajar con la aplicación que tiene el celular o que descargué en el celular para poder trabajar es no tiene las mismas herramientas no tiene las mismas dimensiones y es complicado trabajar así traté de en muchas ocasiones escribir más de la cuenta porque cuando el celular se ve un texto muy chiquito en la computadora se hace más corto entonces no quería que esto ocurriera trataba realmente de escribir mucho hice todo ese esfuerzo porque realmente fue un gran esfuerzo y apoyo de mi familia entonces hice todas las acciones y todo este esfuerzo y sentí que ese esfuerzo no valió la pena sentí que el gastar tanto a lo mejor forzar la vista en poder escribir y leer todos los documentos los archivos todo en el celular sentía que sí me gastaba un poco la vista y todo eso de verdad pues al ver la calificación no lo sentí gratificante entonces solo sería eso pero y me dé una respuesta después de este mensaje le pedí a Manuel que me concediera una entrevista para platicar más detenidamente de los problemas que tuvo y a partir de ahí me aventuré a invitar a otros estudiantes del grupo para que me concedieran también ellos una entrevista y logré realizar un buen número de entrevistas con estudiantes y bajas calificaciones que tengo transcritas casi todas y seleccioné solo un par de fragmentos para conversar con ustedes el día de hoy una de las primeras cuestiones que pude apreciar y que a estas alturas carecen de originalidad ya hemos escuchado muchas veces es que esta situación visibilizó la desigualdad entre estos estudiantes que parecían ser tan homogéneos se trata es cierto como dice Bertolucci en el caso del grupo de una minoría que ha tenido el privilegio de cursar estudios universitarios una minoría selecta que logró escabullirse entre los peldaños de la pirámide escolar hazaña que la mayoría de jóvenes mexicanos en general con mayores desventajas económicas y socioculturales finalmente no pueden consumar sin embargo entre estos estudiantes desafortunados también existen diferencias que revelan desigualdades nada que ver por supuesto con las desigualdades que se revelan entre jóvenes que estudian sus bachilleratos en otras modalidades pero desigualdades al fin Manuel me comentó en entrevista que su papá no le ayudaba económicamente para los gastos de la escuela que era su abuelito quien le proporcionaba 200 pesos por semana para cargar a su celular me comentó también que tenía un problema ocular pues un músculo de sus ojos no se había desarrollado suficientemente cuando Manuel me dijo realmente fue un gran esfuerzo y apoyo de mi familia sentí que ese esfuerzo no valió la pena sentí que el gastar tanto se estaba refiriendo a los 200 pesos que le daba su abuelito y luego también me decía a lo mejor forzar la vista en poder escribir y leer todos los documentos los archivos todo en el celular sentía que sí me gastaba un poco la vista claro que se la gastaba porque tenía otras condiciones visto desde las expresiones de los estudiantes los problemas de desigualdad de condiciones adquiere digamoslo así otro sentido por otro lado en un trabajo previo yo había documentado que para muchos estudiantes para muchos jóvenes la escuela está significada como espacio de vida juvenil y de pronto el confinamiento en el confinamiento ese espacio desapareció en su lugar está la sala la cocina el comedor la recámara o el estudio en el mejor de los casos el espacio escolar se trasladó al domicilio a la vivienda pero también se reconstituyó ese espacio de vida juvenil lo que he podido vislumbrar y que podemos ver en las expresiones de Manuel en muchas ocasiones los archivos no cargaban y los documentos que usted nos mandaba no se podían abrir entonces le pedía apoyo a mis compañeros para ver si me podían mandar de qué se trataba el trabajo o apoyarme y este gracias a ellos lograba mandar carlos Manuel dice esto nos da indicios de que este espacio de vida juvenil se ha reconstituido a través de las redes sociales y de alguna manera se ha transformado en las investigaciones de Ábalos se había apreciado que además del espacio de vida juvenil que ocurría fuera de la escuela o fuera del aula perdón los jóvenes aprovechaban los intersticios de la clase para construir espacios de comunicación de conocimiento del otro de recreación en fin rendijitas en donde alojar espacios de vida juvenil ahora la situación de clases a distancia me ha permitido apreciar que este espacio prevalece y se conforma a través de la se conforma a través de las redes sociales alcanzo a mirar cómo se constituye a través de actos de solidaridad de compañerismo en oportunidades de recreatación también de confrontación en fin en muchos aspectos y se abre todo un espectro un espectro de formas diferentes en las que se traduce este espacio tan importante en los procesos formativos de nuestros estudiantes pero también este traslado del espacio escolar al espacio doméstico se traduce en formas diferentes de experimentar la escuela se desayuna mientras se toma clase si es en la mañana o se come si es en la tarde se trastoca la posibilidad de tomar notas mientras ocurre la clase ahora muchos estudiantes de los que entrevisté me comentaron que para tomar notas algunos sí llevaban un cuaderno especial pero otros no la mayoría no tomaban capturas de pantalla hacían grabación en audio o video o bien simplemente tomaban foto a la pantalla con su celular cuando tenían celular y la computadora pero el cuaderno dejó de existir de la forma en que antes existía lo cual no sería grave si las anotaciones que se hacen estuvieran organizadas digitalmente en algún sitio o se registraran pistas acerca de en dónde encontrar las capturas de pantalla o el ejercicio que se realizó la clase anterior y el cual según he visto se nombró al azar o incluso no se nombró entonces creo que vamos a requerir organizar nuestro pensamiento y nuestros recursos informativos de manera inteligente y compartir con nuestros alumnos esos recursos para aprender utilicé a propósito la frase esos recursos para aprender en lugar de esos recursos de aprendizaje porque siguiendo acá el man aprender es un verbo aprendizaje un sustantivo un verbo es fundamentalmente una acción que se adecua al contexto a la persona al número es maleable el aprendizaje es una unidad una entidad fija un objeto algo inerte algo terminado pensar en estos recursos para aprender nos lleva a pensar también siguiendo a Jonathan en el uso de las herramientas tecnológicas en tres sentidos posibles uno apoyando el desarrollo de ejercicios mecánicos otro utilizándolas como recurso para el despliegue y transmisión de información o bien empleándolas como herramientas de la mente lo cual implica reconocer que la inteligencia está en el usuario y no en la máquina quien tiene que realizar las acciones son los usuarios no la máquina pensar de esta manera el papel de las herramientas tecnológicas en el aula sufre en sí mismo un nuevo constructivista social de la tecnología exige que sean los jóvenes usuarios directos de ella para representar conocimientos interpretaciones y formas de significar o bien para diseñar objetos culturales y compartirlos y que no sea el maestro quien interpreta el mundo y se asegure de que sus estudiantes entiendan como él se los cuenta los aspectos sociales e individuales implicados en este proceso de construcción colocan a los jóvenes como usuarios inteligentes y no como repositorios de información lo cual constituye precisamente uno de los principios básicos de nuestro colegio realicé otras entrevistas con este grupo y se fueron suscitando nuevas líneas de trabajo perfilando esa experiencia de clases a distancia recordé que una amiga mía maestra de plantel me había platicado que uno de sus estudiantes le había llamado llorando diciéndole que estaba muy estresado me comuniqué con ella luego y le pedí que le preguntara a ese alumno si aceptaría concederme una entrevista él aceptó y quiero compartir con ustedes un fragmento de ella este se trata de Santiago es un número es un nombre de anonimato es un alumno de 10 de buenas calificaciones a diferencia de Manuel que cursaba el primer el segundo Santiago cursa el cuarto el cuarto en el plantel oriente Santiago me dijo siento que era mucho trabajo mucho trabajo tanto para ella se refiere a su maestra como para nosotros entonces tomábamos más tiempo de lo que debíamos y por lo tanto mis jornadas escolares se volvían más largas yo me levantaba la mañana y ya me acostaba como a una o dos en la noche de la madrugada terminando de tomar las fotografías y todo eso más cuando eran los días de envío porque ahí no si me acostaba otra de las dificultades que tuve fue que mi teléfono ya llevaba con él desde el último año de la secundaria desde tercero entonces un día tenía que entregar un trabajo de matemáticas de matemáticas y también de física y se me descompuso ya no quiso agarrar entonces pues en mi desesperación empecé a llorar de tan desesperado que estaba ya había trabajo pero como no enviaba si necesitaba enviar fotografías entonces ya como yo tenía un ahorro ese día me fui a comprar un celular pero las tiendas estaban cerradas y me dijeron que solamente había compras en línea pero dispositivo me iba a llegar en tres días entonces estuve buscando en tiendas en tiendas y en tiendas y al final encontré que estaba abierta te pagué un poco más de lo que valía el celular pero todo era por entregar el trabajo si se lo pude enviar terminé bien tarde pero si si lo envié todo ese día eran 125 fotos de libros de matemáticas y un video de la otra materia así que tuve que editar todo eso pero lo logré en este caso también se evidencia una situación ya conocida pero yo he querido que la recordemos a partir de la voz del estudiante a partir de la voz de Santiago imagínense 125 fotos se trata de la tendencia a saturar de tareas asignar tareas que requieren tiempos ritmos capacidades económicas y procesuales a veces muy elevadas tareas muchas veces desarticuladas y sin sentido tareas en las que se pensó poco acerca de las condiciones en que se realizarían y que también nos ponen en jaque a nosotros a la hora de evaluarlas esto me lleva a pensar también en la necesidad de identificar los propósitos curriculares sustanciales no los mínimos sino los importantes para lograr lo que se ha llamado un aprendizaje ejemplar el que logramos incorporar hacerlo parte de nuestro cuerpo del que logramos apropiarnos hacerlo propio para después poderlo replicar en otras condiciones afines parecidas de alguna manera vinculadas a eso que aprendí a hacer bien alguna vez en pocas palabras que sea útil para participar en actividades que me implican en procesos sociales y culturales que son útiles al momento de tomar decisiones sobre el uso real de lo que sé que es cuando adquiere sentido el aprender en una experiencia que tuvimos en el laboratorio de tecnología y sociedad en el CIMBESTAP buscábamos junto con profesores de secundaria y bachillerato diseñar estrategias utilizando las nuevas tecnologías y una de las actividades que realizábamos quienes conformábamos parte del laboratorio consistía en realizar nosotros mismos todas las actividades que solicitábamos de modo que con esa acción podíamos calibrar las limitaciones y los afórmices de actividad que bromeamos y bueno creo que esa es una buena pista para diseñar actividades para nuestros estudiantes la otra cuestión que se aprecia en este fragmento se refiere a la flexibilidad si bien Santiago tenía unos ahorros para comprar un celular nuevo los tiempos y las condiciones del confinamiento lo pusieron al límite es un alumno de 10 acostumbrado a cumplir hacer bien las cosas todo esto me lleva a pensar que es necesario mantener la continuidad en la estructura escolar que hay un horario de clase que se respeta que haya cierta disciplina que organiza su trabajo académico se precisa también ser flexibles e insistir en mantener a los estudiantes dentro de la clase pensar formas para impedir que desistan formas para convocarlos al trabajo académico doctora Elsa tenemos dos minutos ya voy 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 ya voy gracias gracias como señalé en un principio me encuentro en el procesamiento de la información otras cuestiones que se han revelado a partir de las entrevistas la importancia de fortalecer vínculos en los procesos de aprendizaje vínculos entre el profesor y el alumno entre los estudiantes entre los estudiantes el conocimiento nosotros y los procesos que le dan sentido a las actividades que realizamos clase muchos vínculos muy particularmente ha corrido la cortina para mostrar los otros saberes que la vida cotidiana nos demanda acercar la experiencia de vida a los procesos de aprender que proponemos en la escuela tenemos frente a nosotros una oportunidad enorme para pensar el papel de la escuela y darle mayor dimuntivo a lo que hacemos claro podemos correr riesgos pero también podemos aprender de esta experiencia única inédita inimaginable y como dijo Tubar aprender de la experiencia puede definirse profesionalmente como una contraescuela las pruebas primero y las lecciones después muchas gracias fue un placer muchas gracias doctora Elsa por su valiosa descripción de los estudiantes escuchar la voz de un alumno nos acerca a su difícil realidad pero también nos acerca a la vivencia de un ser humano a continuación voy a leer algunas preguntas que nos han hecho favor de enviarnos a través de estas cinco ponencias al chat quiero resaltar que son muchísimas las preguntas lamentablemente no tenemos mucho tiempo para escucharlas pero se las haremos llegar a los ponentes respectivamente pero les pido unos no sé entre uno dos minutos para contestar alguna de las preguntas por ejemplo a la doctora Frida nos hacen las siguientes preguntas ¿dónde quedó el modelo educativo del CCH? ¿nos podrían dar su reflexión al respecto? ¿considera usted que el colegio tiene que empezar a pensar en una revisión del plan de estudios? ¿cómo enseñar autonomía cuando los propios alumnos exigen clases en un modelo conductista? no sé si nos pudiera comentar algo doctora Frida aún la veo en línea pero no sé si esté con nosotros todavía aquí está aquí estoy aquí estoy siguiendo a todas si no creen que no mira yo lo que quisiera comentar primero pues hay que reconocer que el modelo educativo del colegio es uno de los grandes proyectos curriculares que incluso en el campo de la teoría curricular pues siguen pues ejemplificando modelos en su momento sumamente innovadores porque es un cambio a una enseñanza mucho más experiencial es el inicio de la enseñanza centrada en el alumno es donde ya se logran cristalizar los saberes de Delors donde se habla de que tanto la matemática como el lenguaje pues son formas de comunicarse son lenguajes en sí mismos pero son formas también de pensar y representar el conocimiento donde se enfoca de manera muy importante el papel de los estudiantes como actores sociales y se intenta desarrollar su capacidad crítica y de transformación de la sociedad y en el momento en que inicia el proyecto pues además la posibilidad de generar las opciones técnicas que en ese momento se veían también pues como salidas para generar actividades de carácter profesional laboral para los alumnos me da gusto que ahora se hayan revitalizado y que estén tomando una mirada pues mucho muy innovadora eso lo sabe mucho mejor que yo Isabel porque ella está muy comprometida en esos proyectos entonces eso es algo innegable en el campo de lo que es el colegio pero recordemos que una cosa es un modelo curricular y otra cosa es la realidad del currículum pues ya en la práctica primero pienso que han pasado varias décadas la sociedad se transforma el conocimiento se ha replanteado en muchos sentidos y sí creo que tenemos que revisar el modelo del colegio y llevarlo a lo que es el contexto actual con las necesidades sociales las características de nuestros alumnos repensar la formación de los profesores por ejemplo ahorita en lo que estábamos escuchando me gusta mucho ese acercamiento desde los actores para entender lo que es un proyecto curricular ya en la realidad no pensado solo el proyecto desde la teorización o los grandes modelos desde lo conceptual sino desde la práctica misma porque es donde tú ves dónde están los puntos algidos que hay que replantear en un proyecto educativo siento que estamos viendo en todo esto que se ha relatado de entrada una nueva concepción de lo que es el aprendizaje muy distinta a la concepción con la que se partió en los años 70 donde el aprendizaje se veía como un acto eminentemente pues cognitivo de abstracción de desarrollo del pensamiento hoy en día sabemos que es eso pero es una cognición muy situada muy cultural pero sabemos también que involucra lo emocional todos todos los colegas coincidieron en la mesa en ese aspecto sabemos también que implica la transformación y construcción de procesos de identidad que además son muy dinámicos no identidades rígidas inmanentes sino sumamente dinámicos y sabemos también el peso de los aspectos de carácter socioemocional nos damos cuenta como ya se comentaba que estamos en nuevas ecologías del aprendizaje no existía la realidad del mundo virtual cuando se crea el colegio y eso claro que ha impactado todas nuestras posibilidades de escenarios educativos me encantó la manera en que lo expresó Enrique con todas estas posibilidades y formas de pensar una tecnología no desde la manera de llevar a la pantalla a la educación convencional sino de realmente pensar otros escenarios ¿verdad? y eso pues no existía no se había tematizado y creo que en casi todos los estudios que aquí se han comentado pues se ha visto que la realidad de acercamiento innovador a la tecnología todavía no está presente eso es una una parte importante de una agenda muy muy pendiente que habría que trabajar yo sí pienso que sigue teniendo mucha vigencia la manera en que se habla de los grandes pilares de la educación pero también esa mirada hacia la educación se ha ido transformando y enriqueciendo con las realidades actuales que tenemos y ha tenido un giro hacia otros aspectos esta idea de la tecnología como parte de los derechos de los seres humanos para no estar en exclusión y en desventaja me parece sumamente importante y pues se tendría que incorporar la idea de una educación para la sustentabilidad la diversidad la inclusión tiene que estar presente una mirada más humanista en torno a la educación también esa realidad de que vamos a encontrar contradicciones idas y venidas entre lo global o local o nacional eso también lo tenemos que tomar en cuenta y eso no era una realidad en su momento y toda esta mirada de que el conocimiento ha ido transitando hacia situaciones más de tipo interdisciplina yo tengo muy presente en mis estudios en el colegio pues a mí me encantó aprender a trabajar por proyectos era una de las cosas que descubrí ahí maravillosa pero incluso si tú me hablas de esas metodologías experienciales y activas hoy en día también se han ido transformando y tienen muchas otras vetas hacia el conocimiento que había que explorar por ejemplo ustedes saben que hoy en día lo más innovador en proyectos es esto que se llama los proyectos STEAM que son muy interdisciplinares vinculan la ciencia con la sociedad con el arte con la tecnología y se busca un desarrollo creativo ¿sí? al máximo creativo y emprendedor de los jóvenes en escenarios no solo escolarizados entonces pues creo que son otras realidades otros entornos y sí me parece que hay muchas cosas que se podrían trabajar repensando lo que puede ser un modelo educativo que esté avanzado que sea muy innovador a lo mejor modelo CCH versión no sé no 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 diría 2.0 diría la versión N.0 Reloaded para pensar en la sociedad actual y en los grandes retos que estamos viviendo porque me parece que la manera en que hemos pensado este traslado en la emergencia pues ha sido eso una emergencia sin lograr realmente ajustarnos a las necesidades y las características de los alumnos me encantó todo lo que dijeron Elisa y Mariana la verdad todo lo que pudieron encontrar acerca de de lo que nos comentan los alumnos de sus carencias y necesidades que son eminentemente humanas primero humanas más que tecnológicas y esa frase de Alma que ya la voy a poner como frase célebre nos dimos a la tarea de modernizar la obsolescencia me parece que esa es la idea ¿verdad? Muchísimas gracias doctora Frida y al doctor Enrique Ruiz Velasco le hacen las siguientes preguntas ¿cómo enfrentar la exclusión en la educación en línea? ¿qué lineamientos para recuperar la integración de la población estudiantil en estos momentos se deben de seguir? y si nos puede recomendar algunos estudios sobre empatía que se pueden generar que se pueden generar en las clases virtuales y sobre la construcción de comunidad Su micrófono doctor bueno yo hablé un poquito de 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 que yo siento que entre todos podemos abonar y todos podemos empujar hacia la la co-construcción de políticas educativas que nos lleven que lleven a nuestro país no únicamente si queremos realmente construir una cultura tecnopedagógica ideal en función de nuestras propias necesidades lo primero que tendríamos que hacer es exigir que la conectividad sea un derecho y yo les digo yo conozco tecnológicamente hablando es posible y está rebasada esa posibilidad lo único que se requería sería por parte de pues de los tomadores de decisiones de nuestras autoridades de nuestros políticos estar de acuerdo con esta forma porque si no yo creo que no vamos a avanzar aquí lo que nos ha mostrado la pandemia es que está abriendo mucho más cada vez estas brechas yo no digo digitales sino en todos sentidos y yo considero que tecnológicamente estamos en posibilidades de abarcar y de poder tener esta posibilidad de inclusión para resolver casos que se repiten como nos lo dijo la doctora Guerrero en este estudiante en esos estudiantes que hicieron un esfuerzo máximo como para poder seguir participando y no desertar de la escuela digo si nos pusiéramos a hacer una recopilación de todo esto sería impresionante todo lo que está pasando por otro lado la empatía tendría que ver con nosotros como docentes empezar justamente a desde con cuestiones tan sencillas como yo les decía de dedicar tres minutos cinco minutos seis minutos al conocimiento a la humanización de nosotros de nuestros classmates de nuestros compañeros de nuestros estudiantes para que puedan ver qué les pasa que tienen que sienten cuáles son sus necesidades y cómo se sienten en este momento esto ayudaría muchísimo a realmente conformar comunidades de aprendizaje que quieren aprender en comunidad pero que tienen una base un sustento humano humanista que nos damos cuenta de que me encantó lo que dijo la doctora guerrero de que y este chico López dice si no hubiera sido por mis compañeros vean siempre hay una disposición por parte de la comunidad para apoyar al que está en desventaja al que tiene menos posibilidades y eso lo vemos en todos sentidos y como mexicanos siempre esta parte de generosidad de humanidad sale a flote y yo diría en este caso de resiliencia tenemos que apoyar y tenemos que apostar a ello por otro lado yo trabajo algo que que pues bueno ha trabajado desde hace ya muchos años más de 30 años más de 35 años que es la robótica pedagógica y la no le quito el dedo el renglón de llamarla robótica y pedagógica ni siquiera educativa nada pedagógica con todas las implicaciones que implica la pedagogía y sobre todo con esta carga de especulativa en donde en la especulación podemos hacer cuestiones de innovación de creatividad de cosas es muy difícil hacerlo en en y desde la distancia pero se puede hacer y con lo que yo he hecho en en estas comunidades ahorita tengo un curso en la UNAM que se ofrece en Cursera y que lo ofrezco también desde un simple blog y hay más de 200 mil inscritos de 200 mil gentes que les ha podido a lo mejor cambiar un poquitito su perspectiva del mundo su comprensión de lo que implica la integración de la tecnología en su cotidiana en su vida en sus profesiones en su comprensión del mundo para sentirte más a gusto más libre y sobre todo más feliz en este mundo maravilloso que estamos viviendo yo siento que hay muchas desigualdades muchas cosas que tenemos que hacer pero qué bueno que todavía tenemos cosas que hacer porque eso es justamente nuestro objeto nuestro tema de estudio para que entre todos co-produzcamos co-apoyemos y hagamos cosas para entre todos salir juntos y resolver esta problemática que tiene que ver con esta pandemia que en este caso nos tocó pero que va a haber a lo mejor más ojalá que no pero está preparados para justamente entretejer estas comunidades no únicamente de práctica o de aprendizaje sino a comunidades humanas porque somos seres humanos inteligentes en donde la inteligencia artificial como lo que yo hago de robótica mete su cuchara podría decir yo para hacer la vida mucho más amable más disfrutable más comprensible más más lúdica porque el lúdismo aquí juega una parte muy importante sobre todo cuando trabajamos con jóvenes pero sobre todo transformable de las vidas de nuestros estudiantes y de nuestras propias vidas yo creo que entre todos podemos empujar desde donde estemos para empezar a hacer que esto sea posible bien muchas gracias doctor Enrique a la doctora Alma le preguntan a raíz de la experiencia reciente que nos puede decir del equilibrio entre el aula virtual y el aula presencial y cómo se pueden promover actividades experimentales en estos espacios virtuales lo de lo de las aulas o sea estamos tratando de avanzar a la idea de que no existe de que no es que se dé una suma entre lo presencial con lo virtual sino que lo híbrido en realidad es una nueva síntesis donde lo que desarrollamos son habilidades de pensamiento diversas y múltiples o sea en una experiencia física cara a cara uno desarrolla habilidades de pensamiento que tienen que ver con la integración y la escucha activa etcétera con una experiencia de aprendizaje en un entorno virtual uno aprende a pensar de manera hipertextual establece conexiones genera estructuras de conocimiento o sea no es una o la otra cuando yo les comentaba yo les decía bueno ¿qué hacemos nosotros? nosotros lo que hacemos es que todos los planes de estudio tienen una un componente fundamental que le llamamos problema prototípico el problema prototípico es un problema de la realidad la violencia la equidad de género la sustentabilidad la energía la pandemia o sea son los problemas que necesitan abordajes y miradas multidimensionales una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es que estudiantes de todas las licenciaturas puedan tener convergencia para resolver para interpretar para reflexionar estos problemas prototípicos y que llevando lo pedagógico el liderazgo entre docentes y estudiantes puedan generar las estrategias de trabajo apoyadas por una enorme diversidad de tecnologías a la solución de esos problemas entonces efectivamente tenemos dos tenemos licenciaturas que son completamente a distancia pero todas las licenciaturas son híbridas y son duales y eso quiere decir que todos los estudiantes no importa y todos los docentes no importa dónde se ubiquen tienen que usar críticamente tecnologías y todos los estudiantes de distancia tienen que hacer prácticas en entornos reales acompañados por docentes porque la pandemia lo que nos ha puesto de manifiesto es la necesidad de repensar las cosas en un esquema completamente distinto si hemos tenido hemos tenido que pasar un periodo amplio de formación de profesores pero así como los estudiantes se incorporan a un programa para reforzar aquellos elementos que necesitan para experimentar éxito en sus estudios todos los docentes se insertan en programas que se llaman integración a la vida académica del Rosario Castellanos y entonces tratamos de trabajar en comunidad y en colectividad como todos por supuesto hay un porcentaje de estudiantes que no tuvo acceso de manera simultánea o programada a todos los recursos de aprendizaje y por eso hicimos los otros programas el programa por ejemplo de asesoría bajo demanda ese programa es permanente todo el tiempo y no importa si yo no soy tu alumno o sea si yo tengo una duda yo me meto a la página y yo resuelvo y planteo otro tipo de cosas si queremos modificar el etos de la docencia para podernos penetrar y comprometer más con la tarea que nos significa que es verdaderamente formar a la gente para el futuro y si nos interesa mucho este darle todo este soporte y avanzar en una propuesta educativa donde lo que tenemos son síntesis donde lo que hacemos es tratar de fusionar todos los componentes y donde el aprendizaje pero también la docencia se constituyen como claves importantísimas de las tareas que tenemos que desarrollar después de la pandemia estoy segura que vamos a tener que atender 350 cosas que no hemos todavía identificado y detectado pero pues estamos abiertos a eso no nos podemos detener muchas gracias doctora Alma a la doctora Mariana ¿cuál sería una propuesta a corto mediano y largo plazo para entrar en esta nueva complejidad educativa social y emocional y si la innovación educativa se refiere solo al uso de las tecnologías bueno yo realmente considero que la innovación educativa no se refiere únicamente al uso de tecnologías pensadas como artefactos sino se refiere fundamentalmente a poder identificar y plantear correctamente los problemas y buscar soluciones con los dispositivos o con los recursos que sean necesarios y yo creo y yo creo por ejemplo cosas como las que la maestra Elsa nos narró ahora nos hacen ver efectivamente que tenemos que cambiar el ángulo desde el cual miramos la innovación educativa la innovación educativa no es aplicar cosas nuevas a situaciones existentes sino identificar perfectamente cuáles son los la naturaleza de la problemática que estamos tratando de resolver y a partir de allí utilizar los conocimientos científicos tecnológicos artesanales otros saberes por ejemplo hay todas estas corrientes de pensamiento de las ecologías de los saberes tradicionales que a veces son como muy menospreciados en algunos ámbitos y que son parte de nuestra riqueza cultural y que no se están tomando en cuenta como elementos a ver yo me pongo a pensar ahora que Enrique habla acerca de esta riqueza de la comunidad y que Elsa también nos la ejemplificó pues eso es una herencia del tequio entonces pensar en que hemos vivido en una sociedad acostumbrada a trabajo comunitario y que de repente el pensamiento de la competitividad salvaje nos ha dejado de lado estas tradiciones de la solidaridad y el trabajo colaborativo y ahora lo descubrimos como si fueran las grandes competencias nuevas y hay que formar en las soft skills y quién sabe qué cuando pues esa era la naturaleza de nuestras familias y de nuestras comunidades ¿no? Entonces ¿cómo podemos aprovechar estos saberes con otras epistemologías con otras visiones para también abonar en la solución de los problemas? eso en cuanto a en cuanto a la la visión de la innovación y en cuanto a la propuesta corto, mediano y largo plazo para resolver estos estos asuntos bueno yo creo que una primera cosa que a mí me parece muy importante es el trabajo en redes el trabajo en redes de colaboración interinstitucional el trabajo en el que eliminamos las fronteras entre las instituciones de distintos niveles educativos o de distintos ámbitos geográficos o de distintos tipos de administración o las públicas y las privadas bueno yo he sido profesora de la UNAM durante 33 años y ahora estoy trabajando en una universidad privada y me doy cuenta de que la frontera es artificial de que los problemas y los compromisos con la educación tienen que ver con los compromisos con las personas y con la educación no si trabajas en una universidad pública o privada este tipo de cuestiones son las que hay que tomar en cuenta en nuestra planeación del que hacer también debo de pronto pienso en lo que acaba de decir Alma Herrera vamos a tener que afrontar cosas que ahorita ni siquiera nos hemos imaginado porque ahorita justamente el problema que tenemos no nos lo habíamos imaginado quien de ustedes se había imaginado que íbamos a vivir esto sobre todo cuando somos profesores que nacimos en el siglo XX y estamos atendiendo estudiantes que nacieron en el siglo XXI y a veces con sistemas del siglo XIX entonces pues lo que tenemos que hacer es abrirnos a esta flexibilidad de la colaboración para primero identificar los problemas desglosar su naturaleza ver cuáles son sus componentes y cómo podemos afrontarlos y una tercera cosa que yo diría y es una cosa que ya no que ya no mencioné es el problema de la evaluación educativa por ejemplo los profesores dicen y cómo voy a saber que el que está respondiendo el examen es verdaderamente el alumno y yo digo y por qué les tienes que hacer examen ¿por qué no pensamos en hacer esta evaluación formativa este acompañamiento de los estudiantes por supuesto que es muy difícil sobre todo si seguimos pensando en los kilos en el trabajo por kilo no en el aprendizaje que genera sino cuántas páginas tengo que entregar o cuántas fotografías decía Elsa cómo podemos cambiar romper nuestro paradigma acerca del aprendizaje pero también acerca de la evaluación y esto pues es parte de nuestro trabajo de largo plazo cómo vamos construyendo nuevos significados y nuevas maneras de abordar los procesos educativos de formas que no se nos habían ocurrido desde los puntos de vista tradicionales cómo podemos seguir trabajando juntos para compartir lo que cada uno va construyendo y las cosas que cada quien va aportando bien muchas gracias doctora Mariana y por último una pregunta a la doctora Elsa Guerrero pregunten si modificó la calificación del alumno que se conformó y en particular cuáles fueron sus razones y cómo fue la respuesta a este problema o dilema del docente tu micrófono Elsa Elsa tu micrófono está apagado perdón perdón gracias muchas gracias este sí sí la modifiqué este después de haberlo entrevistado y de platicado con él y de revisado su trabajo porque también he de decirlo con mucha culpa de que uno revisa a veces no con el suficiente ojo con este tiene uno tantos trabajos enfrente que pues muchas cosas se le pasan a uno quizá esta misma actividad de revisión junto con él y con los demás de los trabajos pues aportaría muchos otros elementos entonces sí sí la modifiqué y ¿qué razón estuve? bueno pues estuvimos viendo a mí me interesaba algunos aspectos que se dominaran o que se aprendieran o que se vieran reflejados en el trabajo que me entregó y estaban ahí presentes no como yo lo esperaba en otros en otros trabajos así más bonitos con sus márgenes con sus colores porque usa mucho ahora los colores al momento de entregar los trabajos y los fondos las ilustraciones etcétera no eso sino más bien el contenido lo que decía el trabajo entonces pues sí felizmente lo modifiqué y sí fue para mí una sacudida fuerte y bueno pues este trabajo me ha acercado muchísimo a las cuestiones que viven los estudiantes ¿no? cómo se han modificado sus horarios por otro lado explorar también qué cosas nuevas aprendieron porque no todo ha sido de problemas enfrentados y demás ha habido nuevos aprendizajes entre ellos uno que me ha sorprendido mucho es que han aprendido algunos no todos a reorganizar sus tiempos por ejemplo ¿no? este a organizarse para realizar los trabajos unos con mucho trabajo con muchas dificultades otros con con menos lo han podido hacer más ágilmente y este entre otras cuestiones ¿no? el aprender también una de las cuestiones que preguntaba es ¿cómo distinguían a la hora de hacer sus trabajos? y fue una de las preguntas que le hice a Emanuel este entre la información que era confiable de la que no lo era entonces este bueno pues tengo las expresiones de los chicos sobre qué estrategias siguen y no son muchas no son tantas como las que nosotros enseñamos ellos mismos van como articulando maneras para poderlas resolver y bueno un placer compartir con ustedes esta experiencia bien muchísimas gracias doctora pues no me queda más que agradecer su valiosa y generosa participación a la doctora Frida Díaz Barrí Garceo al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez a la doctora Almazóchil Herrera Márquez a la doctora Mariana Sánchez Saldaña y a la doctora María Elsa Guerrero Salinas esto me parece que fue un verdadero ejercicio intelectual y pues lamentablemente me parece que nosotros que estamos conectados a Zoom no podemos ver la cantidad de comentarios y de felicitaciones a los ponentes y a los organizadores de esta mesa pero creo que en las memorias a lo mejor podrán ver todas las felicitaciones que les hicieron llegar muchísimas gracias también a la participación de los profesores que hoy nos acompañaron y también una disculpa por los minutos que utilizamos de más pero muchísimas gracias por su participación no sé si Isabel quieras finalizar esta jornada solo un momento Cintia y disculpen exactamente estos minutos que nos estamos robando todos solo dos cosas uno agradecer infinitamente a los participantes de la mesa que además debo de presumírselo a toda la comunidad están mis cuatro profesores favoritos en la mesa además de una compañera a la que siempre he admirado muchísimo así es que es la mesa entrañable del coloquio para mí es un placer enorme volverlos a escuchar porque además siempre es pertinente siempre es muy útil para todos nosotros lo que nos dicen muchísimas gracias a los cinco muchísimas gracias Cintia y para toda la comunidad les recuerdo que mañana iniciamos actividades a las diez de la mañana que desde las nueve y media estarán disponible la conexión y les agradecemos muchísimo su presencia su paciencia y todos sus comentarios y preguntas que por supuesto trataremos de hacer llegar a los ponientes muchísimas gracias a todos muchas gracias un abrazo gracias un abrazo gracias